... Muy buenas tardes, en nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión 43 se da por aprobada. El acta de la sesión 44 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual remite a esta comisión, por el plazo de seis días, el proyecto de ley que establece el nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, correspondiente al boletín 7678-02, para que informe sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 del reglamento de la Corporación. Dos, comunicación del Comité de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que en la presente sesión, el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado por el diputado señor Diego Pauze. Oficio del jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, a través del cual remite respuesta al secretario general del Ejército, respecto a la servidumbre constituida sobre el terreno de propiedad de la agrupación habitacional mandante del proyecto inmobiliario Sol del Norte de Arica. Finalmente, un oficio del jefe del Estado Mayor Conjunto, por el cual informa la situación de desminado en Chile, correspondiente al segundo trimestre de 2019. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, en la cuenta habrían cuatro puntos. El primero, la notificación del acuerdo adoptado por la sala en torno a que esta comisión tiene un plazo de seis días para poder revisar el proyecto Boletín 7678. El reemplazo por esta sesión del diputado Diego Paulsen, en reemplazo del diputado Mario Desbordes. El tercero... ¿Se puede? No alcanzamos a retenerlo. El tercero es del jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, en virtud del cual remite la respuesta del secretario general del Ejército respecto a la servidumbre constituida sobre el terreno de propiedad de la agrupación habitacional mandante del proyecto inmobiliario Sol del Norte de Arica. Muchas gracias. Bueno, y el cuarto punto también... Desminado. ¿Fue una solicitud o iniciativa propia del jefe del Estado Mayor? No, informa regularmente del tema de la situación de desminado. Informa trimestralmente. También está a disposición de los integrantes de la comisión cómo está avanzando el desminado. El jefe del Estado Mayor Conjunto ha informado mediante un oficio, así que se puede solicitar esto en secretaría. Y también creo que corresponde, de partida como comisión, agradecer la información que disponga el jefe del Estado Mayor Conjunto. Así que le vamos a informar luego al señor secretario para poder enviar aquello. Sobre la cuenta, ha solicitado la palabra la diputada María Fernández. O varios, sobre la cuenta o varios. Sí. Yo creo que este proyecto, y yo creo que nadie quita la importancia de avanzar en terminar con la ley reservada del cobre. Mi único, y yo debo admitir, que en el Senado estuvo harto tiempo. Los senadores trabajaron y a nosotros dan seis días. Es decir, en un día tenemos que analizar todo el proyecto. Yo creo que... Y eso tiene que ver transversalmente con diputados y diputadas de todos los colores políticos. Yo creo que en algún momento no podemos ser revisores solos de un día de un proyecto que es tan importante. Entiendo la importancia y todo eso, pero quería dejar constancia, porque si no se empieza a generar precedentes en que nos llegan proyectos, nos ponen urgencias y solo tenemos un día. Puede ser este, el día de mañana puede ser otro, de distinto interés, pero ojalá que siempre las cámaras y las comisiones tengan un tiempo para poder ver los proyectos con el tiempo adecuado y poder tener un debate. Yo creo que eso es importante, sobre todo en proyectos de ley tan importantes. Quería decir eso respecto a esto. Y lo segundo, yo había solicitado la semana pasada que se invitara al ministro, entiendo que el ministro viene hoy, lo cual me parece muy bien, para hablar también respecto al decreto. Yo lo había solicitado porque creo que es importante, primero porque el alcance de él, pero además a propósito de lo que ha pasado con la Contralía, yo creo que con mayor razón fue solicitado la semana pasada y por eso también quería dejar cuenta de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Fernández. Ha solicitado también el uso de la palabra el diputado Luis Pardo y a continuación el diputado José Pérez. Gracias, presidente. Solamente entendiendo el punto por su intermedio de la diputada María Fernández, recordar que este es un proyecto de ley que se originó en esta Cámara, en su primer trámite que se votó casi unánimemente, entiendo que unánimemente fue al Senado y los seis días que es el plazo constitucional por el vencimiento de la urgencia y se supone que es un proyecto que ya lo discutió la Cámara de Diputados y la Comisión. Muchas gracias, diputado Luis Pardo. Tiene el diputado José Pérez y luego el diputado Gabriel Asensio. Disculpe. Diputado José Pérez. Ah, saludamos al Ministerio de Defensa, señor Ministro, subsecretario, jefe de Gainete, que nos acompañan. Muy bienvenidos a la Comisión de Defensa, señor Ministro. Diputado José Pérez, tiene la palabra. Presidente, este proyecto de ley lo discutió esta Comisión de Defensa en forma inextensa hace ya varios años. Sí. Sí, efectivamente. La verdad, las cosas que se aprobó después en la sala, ¿no es cierto?, por unanimidad. Y pareciera que ninguno de los gobiernos que han transcurrido en el tiempo se atrevió a tomar la decisión, ¿no es cierto?, de terminar con la ley reservada al cobre, que es el anhelo de todos los chilenos, diría yo, o de un alto porcentaje. De tal manera que se discutió en el Senado hace algunas semanas, se aprobó por unanimidad. Y la verdad, las cosas que yo creo que no hay que esperar más porque estamos en el momento preciso, a raíz de una serie de irregularidades que se han detectado en el último tiempo en las distintas ramas, ¿no es cierto?, que no es el caso de analizar en detalle, yo creo que es justo que ahora le demos un corte definitivo, que aprobemos este proyecto, ¿no es cierto?, para que pasenlo más pronto a la sala, en su tercer trámite constitucional, porque nada justifica que lo sigamos postergando. Por lo menos yo anuncio mi voto favorable, porque tengo claramente entendido que es conveniente y necesario para el país zancarlo ahora ya. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Don José Pérez. Ha solicitado la palabra el Diputado Gabriel Asensio y luego la Diputada Maya Fernández. Muchas gracias, Presidente. Justamente por lo que dicen los dos últimos diputados, los argumentos que han señalado nos indican que nosotros debiéramos tener un tiempo más para estudiar el proyecto, porque si bien el proyecto se inicia en el 2011, se aprueba en la Cámara de Diputados, lo que hoy día tenemos acá es totalmente distinto, totalmente distinto a lo que la Cámara de Diputados aprobó. Puede ser una cosa más positiva. Yo creo que el proyecto tiene cosas realmente interesantes, extraordinarias, buenas. En realidad parece que es un avance extraordinario el que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo obvio sería que nosotros lo que pudiéramos estar pidiendo es estudiarlo bien, mejorarlo con más tiempo, no apurarlo, porque además no hay argumento hoy día que nos diga que tenemos que apurarlo. No hay una... Mira, si ya lleva tanto tiempo, además tenemos un acuerdo para la derogación de la ley reservada del cobre. Si el acuerdo ya está ok, nadie va a decir que no, vamos a decir todos que sí. Pero hay una cantidad de detalles interesantes que nosotros debiéramos conversar, que debiéramos saber. Porque cuando nosotros discutimos y cuando vamos a empezar a discutir, ¿no es cierto?, ¿por qué los montos?, ¿por qué el aporte basal?, ¿por qué 650 millones en una época? ¿Cuál es el... qué es lo que pasó, no es cierto?, con las compras que se hicieron en los últimos 10, 18 o 20 años de la democracia en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué... con los remanentes, ¿a dónde se van a destinar? ¿Qué es lo que se va a hacer con esa plata? ¿Cuánto va a ir al Tesoro Público? ¿Qué es lo que pasa con Codelco? ¿Le vamos a quitar o no le vamos a quitar una carga a Codelco? ¿O simplemente, no es cierto?, ¿o vamos a permitirle capitalizar, no va a permitirle capitalizar? Mira, hay una cantidad de temas extraordinarios que son muy buenos que nosotros debiéramos saber. O sea, lo que a mí me parecería, lo obvio, es que nosotros, miembros de la Comisión de Defensa, quisiéramos saber efectivamente qué es lo que tenemos acá. A mí me parece que el proyecto es bueno, ¿ya? Yo no tengo un drama con eso, a mí me parece que el proyecto es bueno. Me parece que hay que tratar de clarificar dos o tres puntos, ¿no es cierto?, que son necesarios de clarificar. Nada me apura, nada. No tengo ninguna, no entiendo por qué tenemos para mañana en primer lugar de la tabla, tenemos, ¿no es cierto?, el proyecto, no lo entiendo. No va a pasar absolutamente nada si nosotros nos diéramos un tiempo más. Nada. Entonces, yo creo que los argumentos que se han dado aquí son justamente para pensar que nosotros podemos tener unos días más para mirar bien, ¿no es cierto?, lo que estamos aprobando, que son, a juicio mío, realmente interesantes. Me parece muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. Tiene la palabra la diputada María Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Y a los subsecretarios, por supuesto, y a quienes le acompañan. No, es para explicarle, ministro, no tiene que ver con este proyecto. Yo creo que este proyecto es un buen proyecto en general. Tengo un par de dudas que se irán aclarando en el debate. Pero sí hice el punto de que ojalá en el futuro no tengamos proyectos que la Cámara ve. Yo sé que si bien ha vuelto, pero hubo una indicación sustitutiva también, diputado. Yo no estaba cuando se vio. Ojalá con más tiempo. Porque empezamos a quedar presentes en la Cámara en que nos llevan proyectos. Tenemos que verlo en un día. No estoy hablando de esto, estoy hablando en general de proyectos. y ojalá siempre tengamos un poco más de tiempo para debatir y votar los proyectos. Yo hice esa observación. Puedo hablar lo que yo quiera, diputado. Eso era, no era... Yo encuentro que en general, y opino en eso, que vea que estamos muy coordinados con Asensio, con el diputado Asensio, opino parecido en el sentido de que es un buen proyecto, pero sí hay una serie de dudas y seguramente temas que se harán y que se podrán aclarar en la medida que vamos en la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada María Fernández. Tiene la palabra el diputado Diego Paulson. Gracias, presidente. Bueno, independiente de los argumentos que pueda dar mi colega Asensio Fernández, este es un procedimiento excepcionalísimo. Le preguntábamos anteriormente, cuando viene de ser trámite, nosotros no pronunciamos solo de las enmiendas, y se ha dado el procedimiento en los últimos 20 proyectos o 30 proyectos que han venido con enmiendas del Senado, en que al parecer se remite a la comisión por una sesión y se despacha sala. Esto es un procedimiento, vuelvo a repetir, excepcionalísimo, que no permite además que nosotros no pronunciamos respecto del proyecto, sino solamente de las enmiendas. Muchas gracias, diputado Diego Paulson. Tiene la palabra el diputado Marcelo Chilin. Gracias, presidente. Lo mejor de este proyecto es que deroga la llamada ley reservada del cobre. Pero todo lo demás es discutible. Y, ¿sabe, presidente? Es cierto que esto se discutió hace como 8 años. Y por lo mismo se hace necesaria una segunda discusión, porque las cosas han cambiado. Para poner un simple ejemplo, la mencionada cuenta 4, ha crecido la magnitud de los recursos que se encuentran ahí, en posado. Y esto, naturalmente, significa que el Parlamento está autorizando un gasto mayor en esta materia. Por ejemplo, está aquí con nosotros el director de presupuestos, y en realidad, bueno, no es que yo ponga en duda las capacidades militares de los distinguidos miembros de esta comisión, que no me cae de duda que todos saben el punto y cobo, disparar, en fin. Pero en realidad esta es una materia que debería haber la Comisión de Hacienda, porque afecta directamente las finanzas públicas. Y conlleva un grado de rigidización en el manejo de las mismas, que yo no sé cuán de acuerdo está el Ministerio de Hacienda aquí representado por el director de presupuestos. Entonces, yo creo que independiente de lo que pase aquí en la Comisión, mañana en la sala igual se va a solicitar que esto pase a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, diputado Marcelo Chilín. Diputado Jaime Toa. Gracias, presidente. Yo creo que hay bastante coincidencia que este es un buen proyecto, que en lo grueso resuelve cuestiones que por mucho tiempo habíamos estado esperando. Y al mismo tiempo parece haber algunas, dos, tres, cuatro cosas que hay alguna duda. Yo propongo que comencemos el trabajo, lo analicemos, y al final de la reunión veamos si hay condiciones para votarlo o no. A lo mejor las dudas se despejan y votamos. Pero yo no perdería más tiempo en la discusión de cómo hacerlo, sino hacer la pega. Eso. Muchas gracias, diputado Jaime Toa. Diputado Valdurrutia. Ya. El micrófono. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Yo también me quería referir porque creo que igual acá han ocurrido cosas que, no sé, cuesta un poco explicarse. Porque yo no me explico cómo el proyecto está en tabla para el día de mañana. Si es que el acuerdo de la misma sala de la Cámara dice que hasta el día de mañana nosotros tenemos tiempo para revisar el proyecto. Entonces, no sé si es que tenían pensado que trabajáramos antes de la sala, antes de las 10 de la mañana y que resolviéramos. ¿Por qué? Porque hoy día está a la tabla. ¿Sí? Este proyecto, que como bien dijo la diputada María Fernández, tiene una indicación sustitutiva completa en el Senado y fue analizado por otra legislatura, en otro contexto, por esta comisión, llama mucho la atención cómo, a pesar de que nosotros todavía no iniciamos la discusión sobre el proyecto de ley, el proyecto de ley ya está en tabla para el día mañana, aun cuando el plazo y los acuerdos nos permiten a nosotros trabajar incluso mañana en este proyecto, sin perjuicio de que si todo se resuelve ahora, incluso si todo acaba antes de lo presupuestado, perfecto. Pero llama mucho la atención porque, como bien se dijo, es un proyecto que genera un mecanismo financiamiento que va a perdurar, la actual ley del cobre es de 1958, va a estar 50 o 100 años esto. Y yo, respetuosamente, se lo hizo saber al Ministerio, la dificultad que representa para nosotros en un día, o en dos, poder analizar un proyecto de los senadores, fui testigo, cómo lo pudieron revisar con lupa, con detalle, y cómo se generaron un montón de indicaciones durante la tramitación en el Senado que fueron acogidas por el Ministerio. Y yo esperaría la misma voluntad hacia los diputados y diputadas, en el entendido de que hemos manifestado distintos sectores todos, que el proyecto es bueno, que el proyecto avanza, que mejora sustancialmente el estado actual de las cosas, pero que tenemos legítimas dudas o, en algunos casos, legítimos reparos en algunos artículos del proyecto. Sabiendo que el futuro del proyecto es auspicioso, también es importante para este Presidente poder resolver o plantear las dudas que se van a iniciar ahora en esta discusión en la Comisión. Pero, insisto, yo lamento que no sé cómo se construye la tabla en esta materia, porque me llama mucho la atención cómo está la tabla, lo de la sala, aun cuando en la Comisión todavía no comenzamos la discusión. El diputado Osvaldo Ruti ha solicitado el uso de la palabra. Presidente, yo le aclaro, soy miembro de comité y entiendo que aquí hay otros diputados que son miembro de comité. El criterio de los presidentes de comité ha sido siempre que los proyectos con suma se colocan en la tabla. A este proyecto se le dio, porque hoy día teníamos sesión de la Comisión de Defensa, que hoy día conociera el proyecto, aunque independientemente de cualquier parlamentario podría haberle hecho seguimiento en el Senado. No, como es mi caso, si uno tenía interés en la materia, pudo haber estado en los debates que ocurrieron en el Senado y haber entendido el proyecto. Yo creo que hoy día es un poco temporáneo. Sobre todo el proyecto tiene suma, y por eso, como se ha hecho con todos los otros proyectos que tienen suma, se coloca en primer lugar de la tabla. Ese es el criterio de los jefes de comité, transversalmente. Por eso está, no hay nada distinto, no hay nada discrecional, no se ha cometido ningún error. Es lo que se ha hecho siempre, desde que al menos yo soy jefe de comité. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. Bien. Entonces, en primer lugar, corresponde analizar en tercer trámite constitucional las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto, inició un mensaje con urgencia suma, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, el boletín 7678. Tenemos acá el comparado. Yo creo que como metodología, muy probablemente, quizás lo mejor sea conocer del ejecutivo, una presentación al proyecto, luego probablemente plantear dudas o analizar, o quizás en esa presentación podemos ir en el orden del comparado, quizás es lo más oportuno. Le ofrezco la palabra al ejecutivo, al señor Ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina, que nos acompaña. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Gracias a los integrantes de la comisión. Yo quisiera, en primer lugar, hacer presente que tuve la oportunidad de hablar personalmente con todos los miembros de esta comisión. Es una conversación que se extendió todo el tiempo, que cada uno de ustedes estimó conveniente para conocer sus inquietudes, responder sus consultas y permitirle interiorizarse del contenido y el sentido del proyecto. Y, por lo tanto, siento que cumplí con mi deber de hacer un trabajo pre-comisión, porque no es pre-legislativo, que me permitió saber exactamente la visión que cada uno de ustedes tiene. Y me quedé con la impresión que ustedes tenían una alta valoración del esfuerzo que se había hecho y que, por lo demás, en su estructura inicial, es lo que la Cámara de Diputados aprobó hace ya varios años. Lo que ocurrió es que el proyecto efectivamente se perfeccionó de manera considerable y yo valoro el aporte que hicieron los parlamentarios de los partidos políticos que ustedes representan y también algo que no se reconoce muy habitualmente, que es el aporte de los asesores. En este proyecto participó don Reinaldo Monardes, entre otros, don Gabriel Osorio, don Marco Robledo, doña Leslie Sánchez, don Julio Valladares y don Claudio Fuentes. Estoy nombrando a aquellos asesores que pertenecen a partidos de la oposición. Y también valorar la presencia del director de presupuesto que nos acompaña, porque también un equipo de ellos estuvo presente en cada una de las más de 13 reuniones de trabajo que se hicieron con los equipos técnicos y en donde se nos señaló, como me lo dijo el diputado Tobá, en la conversación que tuvimos ayer o anteayer, que él había estado a lo menos informado de lo que iba ocurriendo en estos cambios. Hago este alcance porque si hay algo que yo me he preocupado a lo menos, y espero que eso sea a lo menos modestamente valorado, que este no es un proyecto en el cual llega un ministro de la noche a la mañana a entregar la información, sino que me di, porque es mi deber, el tiempo para conversar largamente e individualmente con cada uno de ustedes. Quisiera que me permitieran hacer una narración del proyecto. Este es un proyecto de ley que lleva más de ocho años tramitándose. Este proyecto de ley se ingresó el 20 de mayo del año 2011 en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero la verdad es que este fue un anhelo del presidente Ricardo Lagos, de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. Y también debo señalar que es un anhelo de los partidos que están actualmente en la oposición, quienes vinieron sosteniendo la necesidad de cambiar el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y también de integrantes de partidos de la coalición de gobierno, que como las cosas van madurando a su tiempo, van dándose las condiciones para poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza. Agradecerle a todos los que me recibieron durante estos cuatro días que han sido maratónicos por el tiempo que se dieron en escuchar la presentación del proyecto y sobre todo prepararme para esta sesión para saber cuáles son los puntos que en definitiva los inquietan. Yo solo sé que estos proyectos de ley tienen sus momentos históricos. Si este proyecto de ley, su señoría, lo estimaran, se vota mañana, va a terminar en la Cámara de Diputados. Si el proyecto de ley va a una comisión mixta, va a terminar en el Senado. Yo creo que eso no es justo con la comisión que comenzó el proyecto, quien la Cámara de Diputados lo aprobó en su estructura general hace exactamente ocho años atrás. Porque en un caso, el último trámite se produce aquí, y en el otro caso, si se fuere a la comisión mixta, vota primero la comisión de origen y posteriormente la comisión revisora. Yo simplemente lo digo porque en la política, si hay algo que los que tenemos tiempo, y aquí hay varios que nos conocemos hace años, vale, es el hecho de que los proyectos son señales que la sociedad chilena manda respecto de un aspecto que yo coincidiera una transición pendiente en las Fuerzas Armadas, que es el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile y de la defensa nacional. Tal como dije, este proyecto se aprobó en junio del 2012 por 107 votos a favor y se envió al Senado, donde estuvo paralizado durante más de cuatro años. En agosto del año 2018, producto del proceso de modernización que se me encomendó llevar adelante en la defensa nacional y en las Fuerzas Armadas, iniciamos un trabajo en el Senado, porque ahí estaba el proyecto prelegislativo, prácticamente con, yo diría, más de dos tercios de los senadores, no solo de la Comisión de Hacienda y Comisión de Defensa, sino que de las distintas bancadas, para recoger cuál era la matriz con la que queríamos construir este proyecto. Fue así que el proyecto fue votado y aprobado por ambas comisiones de defensa y del Senado, y se aprobó su idea de legislar el 15 de enero de este año por 35 votos a favor y 4 abstenciones. Posteriormente, se constituyó esta mesa técnica con representantes de los partidos y que eran representantes de los senadores, pero nosotros entendíamos que representaban las tendencias que estaban en los partidos expresadas y que tenían presencia en el Senado. Y se realizaron 13 sesiones donde se lograron acuerdos transversales que se materializaron en las indicaciones del proyecto. Finalmente, las indicaciones fueron votadas tanto en ambas comisiones y el proyecto fue el 17 de julio recién pasado, votado por unanimidad en la Sala del Senado, con 35 votos a favor y ningún voto en contra. Entrando al fondo del proyecto, yo quisiera expresar, en primer lugar, para que esto quede en la historia fidedigna de la ley y en el informe, nosotros estamos hablando de qué porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas estamos hablando. Estamos hablando aproximadamente del 22% del presupuesto de las Fuerzas Armadas, que es el que se refiere a las capacidades estratégicas, ya que el 78% restante de promedio se financia de acuerdo a la ley de presupuesto anual, al igual que el resto de los ministerios. Por lo tanto, estamos discutiendo lo que son las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Y aprovecho de decirlo, porque esto probablemente se está televisando, que no tiene nada que ver con los gastos reservados. Muchas veces se confunde la ley del cobre con los gastos reservados. Los gastos reservados ya fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados, yo espero que el Senado ratifique íntegramente, así me lo han expresado lo que hizo la Cámara de Diputados, porque se sacó un muy buen proyecto aquí, en el sentido de que se aprobó por 133 votos a favor y ninguno en contra, en donde se hizo una modernización completa del sistema de gastos reservados, que son aquellos que se destinan en el caso de la defensa para la seguridad externa del país, y que fundamentalmente son los recursos de los servicios de inteligencia. Y tuvimos un amplio debate sobre la materia. Yendo a las razones por las que este sistema hay que cambiarlo, voy a decirlas rápidamente. En primer lugar, porque no tiene ninguna justificación que la defensa nacional se financie con las ventas del cobre. Eso es malo para Chile, para Codelco y para la defensa. Para Chile, porque un país que tiene un sistema democrático establece mecanismos por el cual el financiamiento de su defensa es un compromiso de todos y por lo tanto se resuelve democráticamente. Para Codelco, porque le genera una traba, ya que quienes adquieran cobre de Codelco, de una u otra forma están financiando a las Fuerzas Armadas de Chile y puede que su propósito sea comprar cobre, pero no ayudar al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y para las Fuerzas Armadas, porque resulta absurdo que los montos de recursos que reciban sean dependientes del precio que tenga el cobre en un momento determinado. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación una ley que proviene, me recordará mi jefe de gabinete, del año 58 aproximadamente, y que tuvo muchas modificaciones sustanciales, particularmente hace 40 años, un poquito más atrás. En segundo lugar, resulta que el proyecto, actualmente ese 20, 22% se destina y se define en qué y cómo se invierta sin que el Congreso Nacional tenga ninguna participación, ninguna. El Congreso Nacional no ve nada de los recursos de las capacidades estratégicas, porque son recursos que se asignan directamente por los dineros del cobre. Quiero aprovechar de decir que también no es efectivo que las Fuerzas Armadas recibieran el 10% de las ventas del cobre. El director del presupuesto que está aquí lo sabe perfectamente bien. Aquí en este paréntesis agradezco la enorme colaboración que ha hecho en la tramitación de este proyecto, porque ha contribuido mucho a que el proyecto se mejore sustancialmente, particularmente en todo lo que es el área de fiscalización. Pero quiero decirles que el promedio que las Fuerzas Armadas reciben del 10% del cobre es el 40%. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no recibían el 10% de las ventas del cobre. No deberían haber recibido nada de acuerdo a un sistema democrático normal. Debería ser un sistema como el que estamos creando ahora. Pero ya que la ley era así, quiero decirles que no es verdad que se daban el 10%. Se daba mucho menos, porque esto depende de la voluntad que tenía el Ministro de Hacienda respectivo a quién es el que firma al final los decretos. De tal manera que lo siento, lo digo como precedente, simplemente para que se sepa que esto que se dice que las Fuerzas Armadas se ganan el 10% tampoco era correcto. El Congreso no participa. Y por lo tanto, si el Congreso no participa y si los mecanismos de fiscalización son limitados, el riesgo de que existan irregularidades y mal uso de los recursos es alto. Porque donde no hay fiscalización, hay riesgo de corrupción. Y esa es la verdad. Y por lo tanto, el cambio del sistema era algo requerido. Y quiero decir que las propias Fuerzas Armadas, las propias Fuerzas Armadas, a través de sus comandantes en jefe, están plenamente contestes en la necesidad de cambiar el actual sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas. Dicho lo anterior, yo quisiera señalar que el objetivo del proyecto es crear un sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas que tenga como características. Primero, plurianualidad, lo voy a explicar. En segundo lugar, que garantice cierta estabilidad. Tercer lugar, que sea transparente. Y en cuarto lugar, que tenga controles civiles y democráticos que incluyan el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. Y en sexto lugar, que definitivamente, respecto a las Fuerzas Armadas, se heroye la ley del cobre y que en un plazo razonable se heroye en su integridad la ley del cobre, que es un periodo de transición en que las Fuerzas Armadas no reciben recursos, pero ya vamos a explicar, y para eso está el director del presupuesto, porque hay un periodo en el cual se mantiene un porcentaje de recursos que van al tesoro público, al tesoro público y que son los propios parlamentarios los que terminan resolviendo en que se invierten porque en la ley del presupuesto se discuten los recursos de la ley del presupuesto, valga la redundancia. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta para generar este acuerdo matriz del proyecto? En primer lugar, que existiera un financiamiento plurianual de las capacidades estratégicas de la defensa. En segundo lugar, que existiera estabilidad en los gastos de capacidades estratégicas. En tercer lugar, que se derogara la ley del cobre. Y en cuarto lugar, que hay un mecanismo explícito de control civil y democrático en el gasto de defensa. Si pasamos al contenido del proyecto, yo creo que aquí hay un cambio sustancial relevante y que es el siguiente. Para determinar cuánto el país requiere invertir en capacidades estratégicas, hay que pasar por tres etapas. La primera, definir una política de defensa. Que este proyecto de ley establece que el ministro de Defensa tiene que exponer al Parlamento la política de defensa nacional. Por cierto, que corresponde a la decisión del presidente de la República, pero tiene que exponerlo y explicar en qué consiste la política de defensa de Chile. Los fundamentos de esa política, esto es público, los fundamentos de la política de defensa, obviamente ustedes comprenderán, se expondrán, pero debe hacerse en una sesión secreta y reservada, porque ahí se relaciona exactamente con materia de seguridad nacional. Pero pongo un ejemplo. Si nosotros incorporamos con un elemento clave de la política de defensa de Chile, lo que es hoy día el ciberespacio, y fundamentalmente la ciberdefensa, nosotros tenemos que decir que parte de la política de Chile, por las amenazas que representa, es el ciberespacio en aquello que dice relación con la ciberdefensa, pero tendrán que comprender que los fundamentos que nos llevan a eso es una materia que es de seguridad nacional y deberán exponerse en sesión secreta a los integrantes de la comisión respectiva. Hecho ese marco, lo que viene a continuación es el plan de desarrollo de las fuerzas, la planificación de desarrollo de las fuerzas, respecto a lo cual se puede extender posteriormente el señor subsecretario de defensa, que es quien la planificó para estos años, pero va a tener que ahora exponerse al Senado, perdón, a las comisiones técnicas de la Cámara y el Senado. Esto significa, si tenemos una política de defensa, lo razonable es decir ahora qué necesitamos para dar cumplimiento a esa política de defensa. Y solo una vez esas dos materias expuestas, se pasa a la tercera fase, que es decir, ahora, sabiendo cuál es la política de defensa, y conocida por el Parlamento, sabiendo cuál es la planificación del desarrollo de las fuerzas, tenemos que explicar qué capacidades estratégicas necesitamos, porque esto tiene que ser una política coherente, y esa política coherente obedece a estas tres etapas que yo les acabo de señalar. Y esta planificación de desarrollo de las fuerzas no es una planificación que se haga por un tiempo breve, es una planificación que tiene que tener a lo menos ocho años para los efectos de tener una visión, ya que las inversiones de las fuerzas armadas son de largo plazo. Y ese es un tema que tenemos que, yo creo que todos ustedes lo conocen, las inversiones de las fuerzas armadas no son inversiones de corto plazo. Las inversiones de las capacidades estratégicas son de largo plazo. Pongo el ejemplo del buque Antártico. El buque Antártico inició su diseño en el gobierno del presidente Piñera. Lo adquirió la presidenta Bachelet. El gobierno del presidente Piñera lo continúa financiando y lo probable es que lo inaugure el próximo presidente de la República. Y eso es lo que le da estabilidad a la defensa que trasciende los gobiernos porque es una política de Estado. Por lo tanto, lo que los gobiernos hoy día resuelven hacer es algo que se va a materializar años posteriormente. Y por eso se requiere estabilidad. Y ahí surge lo que se llama el fondo plurianual, que no es un presupuesto plurianual, es un fondo plurianual. Fondo que todos los años, el Congreso Nacional todos los años, resuelve cuántos son los recursos que se inyectan al cuarto año para darle estabilidad a este fondo. Y tal como existen muchas áreas, lo veíamos hoy día, por ejemplo, en todo lo que es la programación que se hace en materia de salud. Lo conversábamos hoy día en los programas marco en inversión de salud son programas que se hacen a largo plazo. Son inversiones que se requieren a largo plazo y que si no se hacen de esa manera no son sustentables en el tiempo. Nosotros requerimos tener un fondo plurianual que nos permita a nosotros que el Parlamento democráticamente vaya resolviendo todos los años el monto que se asigna, pero no arbitrariamente. El ministro de Defensa debe venir. Seis meses antes de la discusión de la ley de presupuesto a la Comisión de Defensa. Exponer cuál es la planificación que tiene y cuántos recursos requiere para el cuarto año. Luego tiene que ir a la Comisión Mixta de Presupuestos y con el acuerdo y la conversación que haya tenido con la Comisión de Defensa decir cuánto es lo que requiere. Y posteriormente tiene que durante el año venir una vez al menos a decir cómo se está desarrollando esta política de defensa para saber si efectivamente está siendo eficaz o en definitiva se cometió algún error en las decisiones de capacidad de estrategia que se tomó o la tecnología se ha modernizado de tal manera que requiere hacer cambios porque eso quiero decirles que está ocurriendo con una frecuencia cada vez mayor y ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué se financia? Se financia tres más elementos. El material bélico que es polivalente en este momento en Chile. Yo quiero explicarles que el concepto de que la defensa se limita exclusivamente a la soberanía e integridad territorial es superado por la doctrina es superado por lo que dice la Contraloría y es superado por el libro blanco de la defensa en donde se le asignan cinco misiones a la defensa. La integridad territorial y la soberanía las emergencias y catástrofes la política de ayuda humanitaria internacional y operaciones de paz que Chile las hace permanentemente nosotros participamos hoy día en muchas operaciones de paz en cuarto lugar el aporte y apoyo que se hace a las acciones del Estado llegando a zonas extremas en donde por ejemplo en materia de salud no puede llegar lo que es la estructura regular de funcionamiento del Estado y en quinto lugar en cuidar nuestros intereses territoriales que son 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar el 41% de ello señores diputados y diputadas el 41% de nuestros 3,5 millones de zona económica exclusiva son consideradas zonas protegidas en distintos grados y ahí están los recursos naturales que Chile proyecta conservar para las próximas décadas y para las próximas generaciones tenemos que resguardar 4,5 millones de kilómetros de espacio aéreo que es fundamental para evitar que nuestro espacio aéreo sea utilizado por ejemplo con fines ilegales por organizaciones criminales o invadiendo territorio de nuestro país y además 800.000 kilómetros de zona terrestre que van junto a 4.500 kilómetros de frontera que es el espacio terrestre que tenemos nosotros a lo que se le debe proyectar toda la zona antártica por lo tanto las capacidades estratégicas están hechas para eso para esas finalidades cada vez que nosotros adquirimos una capacidad estratégica lo que hacemos en definitiva es pensar cómo en tiempo de paz colaboran las fuerzas armadas al desarrollo del país fundamentalmente en las misiones que yo les acabo de señalar ¿Quién administra este fondo? ¿Y dónde están las platas? Las platas están en el Banco Central como lo planteaba el Senado en la Cámara de Diputados en sus orígenes están en el Banco Central ¿Quién lo administra financieramente? Lo administra financieramente un consejo que lo integra un representante el Presidente de la República los señores subsecretarios de las Fuerzas Armadas de Defensa y de Fuerzas Armadas un representante del Ministro de Defensa y un representante del Ministerio de Hacienda todos con la obligación de ser funcionarios públicos todos con la obligación de estar sometidos a la ley del lobby todos con la obligación de tener las inhabilidades que tienen los funcionarios públicos y todos con la obligación de hacer declaración de patrimonio y intereses pero ellos aclaro no son los que deciden dónde se gasta son los que van fijando los flujos de recursos que se requiere invertir para poder mantener un presupuesto un fondo que opere en la práctica y podrá en eso profundizar y saben bastante más que yo el director de presupuesto luego se señala que cada año deberá contener en la ley de presupuesto la proyección del aporte anual del cuarto año o sea este congreso todos los años va a venir primero el ministro seis meses antes y les va a decir esta es la proyección yo para cuatro años más y en segundo lugar tengo que ir a la tenemos que ir quien sea ministro a la comisión de presupuesto subcomisión y explicarlo después tendrá que ir a la sala del senado y la cámara de diputados eso no se había hecho nunca y se hace en muy pocos países nunca ese es un avance gigantesco en materia de fiscalización y de control civil sobre el uso de los recursos que se destinan a la defensa nacional luego viene un tema que ha sido controvertido que yo lo quiero explicar viene el aporte basal no hay piso en esta ley lo que hay es un aporte basal ¿qué significa el aporte basal? el aporte basal significa que se establece en régimen que existe un aporte del estado equivalente al promedio para mantener las capacidades estratégicas de Chile de los últimos seis años la razón es de fondo un país que quiere tener capacidad de disuasión que quiere tener sus fronteras en paz que tiene que ser políticamente independiente y no depender de las presiones de potencias extranjeras tiene que tener una capacidad de defensa que sea siempre no de pretender extender nuestra capacidad o soberanía sino de retener nuestra soberanía y Chile puede sentirse orgulloso porque hoy día ninguno de nosotros está temeroso que se afecte la soberanía y esto perdón ha sido una política transversal que yo agradezco que todos los presidentes de la república la mantuvieron en ese nivel de seriedad y de profundidad me refiero estoy hablando de los periodos democráticos para que no exista un juicio que pueda desvirtuar el contenido de esta conversación porque ahí hay juicios de valor distintos estoy hablando que en eso estamos todos de acuerdo y por lo tanto el aporte basal es el promedio de los seis años anteriores pero quiero decirle que no es el promedio real del mantenimiento es solo dos tercios del mantenimiento o sea el promedio que le estamos entregando nosotros de aporte basal para comenzar no es con lo que se mantienen las capacidades estratégicas de Chile es dos tercios de lo que se mantiene por lo tanto el ministro tiene que venir cada año y particularmente el próximo a convencerlos a ustedes de que nos falta un tercio para lograr mantener las capacidades estratégicas de Chile y la razón fue porque nos parecía lógico que en un sistema democrático tiene que ser el congreso el que resuelva cuántos son los recursos de mantenimiento de las capacidades estratégicas ¿qué significa mantenimiento? mantenimiento esto significa que necesitamos nosotros que nuestra capacidad estratégica no se deteriore y le ocurra en lo que pasó un país vecino amigo que por no mantenerla sufrió probablemente una desgracia y ustedes saben a qué me refiero no significa aumentarlas significa mantenerlas y alguien dirá ¿y cómo sé que eso se hace así o no? muy simple porque si ustedes sacan el promedio de mantenimiento que existió desde el retorno a la democracia hasta ahora se van a dar cuenta que lo que se está fijando aquí como aporte basal es dos tercios perdón un 70% de eso por lo tanto hay un 30% menos esto significa que si en los próximos cuatro años se mantuviera este 30% menos entonces entraríamos en un problema que el congreso y nosotros teníamos que explicar del país porque no estamos teniendo el mantenimiento yo no tengo duda alguna se lo digo mirándome que no va a ocurrir porque he trabajado en el congreso intensamente y no he visto a ningún parlamentario ninguno de ningún sector político que quiera disminuir la capacidad de disuasión que tiene Chile no lo he visto pero me parece que es legítimo que el ministro de defensa van a dar explicaciones en qué consiste porque es plata de todos los chilenos y por lo tanto cuando las platas son bien invertidas tendrán que justificarse y explicarse y un sistema que tiene el aporte de todos los sectores políticos es un sistema que se sustentan en una legitimidad muy grande y que provoca un efecto disuasivo enorme en los potenciales amenazas que tenga Chile en materia de defensa dicho eso se crea también un fondo de contingencia estratégica que tiene tres objetos esto es una cantidad de recursos que se destinan a tres propósitos los administra ¿quién? el banco central ¿cuál es el propósito? primero que no nos ocurra nunca enfrentar un periodo de crisis y que suframos una merma en nuestras capacidades estratégicas segundo las emergencias ya lo vivimos el 27F lo vivimos me recordará el ministro de defensa el subsecretario de defensa en el caso de Valparaíso en el caso de Tocopilla en donde se produjo un daño enorme y resulta que hubo que recurrir a este fondo de contingencia para poder reparar infraestructura crítica del país que no podemos dejar que pasen los años y no la pongamos en uso en segundo lugar para lo que son las anticipación de compras pero este es un concepto que fue bien evolucionado porque no se trata de cualquier compra la anticipación de compra significa que estando en la planificación de las fuerzas que nosotros tenemos por ejemplo que renovar parte de nuestros buques o de nuestros aviones surge en un momento determinado o en la capacidad que tenemos de ciberdefensa surge una oportunidad para adelantar una compra y por lo tanto como nosotros compramos habitualmente nuestras capacidades estratégicas no de primera mano sino que son de segunda mano por un problema de costo se nos puede anticipar la oportunidad y por lo tanto puede perfectamente decirse que se anticipa pero ese dinero que se anticipa se saca del fondo de contingencia pero inmediatamente se descuenta del fondo plurianual para los efectos de reponer esa inversión pero además le quiero decir distinguidos parlamentarios tengo que venir quien sea ministro de defensa a informárselo a ustedes tengo que informarles que de esto se había hecho en Chile a informarles por qué estamos adelantando una adquisición y cuáles son los fundamentos yo creo que hay un tema de responsabilidad recíproca porque esta información mucha de ella se va a ser reservada y por lo tanto esta es una apuesta a la seriedad y responsabilidad con que todos tenemos que trabajar en el ministerio de defensa en el parlamento y por cierto en la defensa nacional que es un problema de todos nosotros dicho lo anterior le quiero decir de que la administración de este fondo estará a cargo del banco central controles civiles democráticos son siete siete controles civiles respecto a una materia que no hay ninguno ¿cuáles son? en primer lugar el control ejercido por las comisiones de defensa del congreso nacional de manera previa a la ejecución de presupuesto el ministro de defensa presentará la actualización del programa cuatrianal de inversión explicitando los ajustes correspondientes al cuarto año seis meses antes corríjame subsecretario perdón jefe de gabinete durante el primer semestre venir y explicarle qué vamos a hacer para que ustedes tengan tiempo y decir no nos pille la ley de presupuesto de sopetón en segundo lugar el congreso nacional una vez que se inicia la discusión de presupuesto el ministro de defensa va a ir probablemente muy bien acompañado de los miembros de la comisión de defensa que llegaron a un acuerdo respecto a lo que se iba a hacer para persuadir a la comisión mixta de presupuesto de que esos son los recursos que requerimos segundo control tercer control la contraloría general de la república va a poder emitir respecto de tiene que tomar tiene que recibir cada uno de los de las inversiones que se va a hacer y va a poder realizar primero observaciones en segundo lugar auditorías permanentes lo dice la ley y si encuentra que hay un hecho que revista caracteres de delito lo remite de inmediato al ministerio público y si cree que hay un hecho que sospecha que puedan revertir caracteres de delito que es un grado menor lo remite al consejo de defensa del estado porque lo diga indalle si realmente que hay un hecho pero no solo eso el ministro de defensa tiene que venir y explicarle a la comisión que hay una observación de la contraloría y contarles por qué se produce esa observación cuya responsabilidad política entre otros es de quien ejerce la autoridad política por lo tanto ustedes se verán el resguardo que hay que tener en cada una de las inversiones que se haga en materia de defensa luego se señala que en las comisiones técnicas respectivas dijimos técnicas porque usted es el parlamento el que la define se dará noticia como señale de la anticipación de las adquisiciones que hice mención anteriormente posteriormente la contraloría general de la república hace el control y fiscalización del financiamiento inversión y gasto relacionado con la capacidad estratégica y finalmente el congreso nacional el control ejercido por el congreso nacional sobre la forma de materialización de las capacidades estratégicas una vez al año el ministro de defensa informará sobre esta materia en sesión conjunta y secreta en las comisiones de defensa yo francamente he revisado muchas legislaciones me gustaría difícil encontrar un sometimiento un régimen democrático que no entre paréntesis fruto de una improvisación es fruto de un trabajo que se hizo bien como el que hicieron ustedes en los gastos reservados esta misma discusión yo la tuve en los gastos reservados en la cámara en el senado y yo les dije perdónenme el trabajo que hizo la comisión de hacienda entiendo fue suficientemente exhaustivo completo que yo tengo la impresión va a ser muy difícil que si no ven algo de lo que ustedes hicieron porque fue un buen trabajo y no porque se haya hecho una cámara va a significar que yo estoy obligado a cambiarlo si lo que se hizo fue bien esa es la forma como yo por lo menos creo que se deben trabajar los temas por lo menos de la defensa nacional luego se elimina el piso mínimo de gastos reservados que existía porque se fue a la otra ley ya hablé del principio que se derogaba del otro piso y finalmente se incorpora la obligación de presentar un proyecto de ley que regula el sistema de compra de capacidad estratégica en el plazo de seis meses siguiente a la publicación de esta ley el presidente de la república deberá enviar al congreso en hacer un proyecto de ley que regula el sistema de compra que se realicen con cargo al fondo plurianual para las capacidades estratégicas y se incorporan principios el proyecto de ley deberá incorporar mecanismos de control civil y democrático recordando el secreto y reserva cuando corresponde alguien me preguntó hoy día que por qué no se hizo en esta ley yo quiero decirles que ese es un proyecto en primer lugar que no es la idea matriz de este proyecto la idea matriz de este proyecto son el financiamiento no es quien compra y porque ese es un tema que hay que abordarlo y darse a través de equipos técnicos que yo desde ya invito a los integrantes de la comisión de defensa de esta corporación que a través de la participación de ustedes y sus equipos técnicos junto con la del senado podamos elaborar el mecanismo que resulte más adecuado porque existen muchos modelos lo que está claro es que este va a ser un sistema bajo el control de la autoridad civil como corresponde con la por supuesto asesoría y participación de las fuerzas armadas que son fundamentales porque ellas son las que tienen conocimiento técnico pero la decisión política de las adquisiciones en los países avanzados son decisiones que toma la autoridad civil encargada de la defensa con por cierto la aprobación de la máxima autoridad del país el presidente de la república en caso de nuestro sistema presidencial y que en definitiva nos permite a nosotros tener un sistema que funcione en forma estable yo quiero se deroga la ley del cobre definitivamente respecto a las fuerzas armadas pero efectivamente hay un periodo y pido a su señoría si usted lo tima conveniente que lo haga el señor director de presupuesto que hay una razón técnica financiera por la cual la ley del cobre no se puede dejar de inmediato sin efecto no para las fuerzas armadas porque se deroga de inmediato pero hay un periodo de tiempo en que es fundamental que esos recursos siga percibiendo lo del estado directamente al tesoro público por lo tanto quienes van a resolver el destino de esos recursos como ocurre en toda la ley de presupuesto van a ser los señores parlamentarios que van a consultar estos recursos que provenían de la ley del cobre y que iban de venta de la ley del cobre y que iban a la fuerza armada ahora sabemos que eran el tesoro público y díganme en quien lo está gastando y usted con las mayorías parlamentarias se determinará que es lo que se hace de esa manera y el último punto es que los recursos remanentes de este fondo de la cuenta 4 de la cuenta 4 se traspasan los que hayan a guiar al fondo de estabilización económica quiero decirle que los fondos de la cuenta 4 actuales se destinen al financiamiento de estos 4 años otra parte se destina al fondo de contingencia el saldo a pagar las deudas que existen en materia de defensa más bien la expresión correcta no es pagar la deuda es cubrir los decritos que están tramitados y que están pendientes de pago y que sean para los efectos dejar un sistema que opere adecuadamente ese es el contenido del proyecto y yo quiero su señoría solicitar muy sinceramente que me ayuden a sacar esta ley yo fui parlamentario es difícil pero créanme que estas leyes tienen su tiempo yo sé que siempre es preferible tener más tiempo pero yo quiero pedirles porque hablé con cada uno de ustedes y se lo dije personalmente esta ley no es más que lo que yo le he dicho estoy dispuesto a contestar junto al equipo nuestro todas las consultas que ustedes tengan pero me parece que seguir dilatando una ley de esta envergadura y permitir que termine su tramitación en la cámara de diputados donde comenzó es una señal política muy potente no solo para la sociedad chilena sino que para el resto de los países gracias señor presidente muchas gracias señor ministro le ofrezco la palabra a algún otro integrante del ejecutivo probablemente el director del presupuesto no le ha saludado en un inicio director gracias por acompañarnos si quieren complementar en algo la exposición que recientemente se ha desarrollado para luego también proceder a posibles consultas o bien el detalle del proyecto en sí mismo para ir viendo como iría quedando las enmiendas que ha propuesto el senado una palabra al ejecutivo no está bien con eso muchas gracias el señor director de presupuesto y bueno hay dudas en particular a mí me gustaría hacer una consulta que no es tan compleja pero que dice relación con lo último que está exponiendo ministro porque en cuanto a los controles democráticos es sin duda el proyecto avanza porque no tenemos avanza en la práctica hay algo pero no está en la ley y creemos que el paso que está dando creo que el paso que está dando el ministerio en esta materia es proponernos un proyecto y un sistema de planificación de financiamiento y de control que es un avance sustantivo y que refleja yo creo que los estándares del estado moderno están llegando al área de la defensa un poco tardío pero están llegando están llegando ahora y yo creo que es compromiso y entiendo que se ha manifestado de manera transversal es que lleguen cuanto antes es decir que el proyecto cuanto antes pueda estar listo mejor sin embargo yo revisando el articulado de la enmienda al Senado creo que tengo unas dudas en qué parte del proyecto por ejemplo la Contraloría faculta a la Contraloría para fiscalizar el fondo de contingencia estratégica porque yo lo que entendí por lo menos es que la Contraloría puede evitar los decretos de autorización de las capacidades estratégicas pero no los que provienen no los adelantos que salen del fondo de contingencia estratégica y que después son reparados por el fondo plurianual reintegrados muchas gracias reintegrados eso y en especial también que yo se lo había manifestado al señor ministro y que es algo que a pesar de todo lo bueno del proyecto que creo que es sustantivo es algo que me genera una contradicción en torno a si vamos a avanzar en aplicar los estándares de los estados modernos en tener un instrumento de planificación en el cual uno ve el futuro los desafíos futuros la amenaza y dice bueno ¿cómo vamos a enfrentar esa amenaza? acompañado de un instrumento de financiamiento que viene a ser este presupuesto plurianual que lo encuentro una maravilla que el estado invierta de manera inteligente con visión de mediano y de largo plazo lo quisiéramos no solo para la defensa también para la salud para la educación teniendo el instrumento de planificación teniendo el instrumento de financiamiento no entiendo cuál vendría a ser el fundamento de que exista un aporte basal mínimo año a año al fondo plurianual del orden de 499 millones de dólares entendiendo que puede llegar un momento en que haciendo uso del instrumento de planificación que es el que se conversa con las fuerzas armadas y uno dice esto es lo que vamos a necesitar haciendo uso del instrumento de planificación lleguemos a un momento en el cual quizás no es necesario 499 millones de dólares quizás probablemente sea necesario 480 pero por ley estaríamos obligados a entregar 499 o probablemente por qué aplicar un criterio que es y yo creo que aquí el director del presupuesto sabrá mejor que nosotros que es un criterio que se utilizan en muchos aspectos los estados en el siglo XX de mantener el setirus parius o de mantener el estado de los financiamientos lo más posible y que lo reflejan en el estado chileno también en una materia cuando acá estamos actualizando cuando estamos poniendo en el día cuando estamos construyendo en temas de defensa una institucionalidad y una gobernanza que no da espacios o que no dé espacios a la mala utilización de la institución y el financiamiento de la defensa para intereses individuales yo creo que entonces en resumidas cuentas cuál sería el fundamento cuando el proyecto avanza sustantivamente y eso se lo valoramos incansablemente en un instrumento de planificación en un instrumento de financiamiento plurianual de mantener un piso o un fondo o un aporte basal mínimo año tras año porque creo que ese monto que puede representar dos tercios de lo que se ha gastado entre el año 2014 2019 o del 2000 en adelante esa foto de ese periodo de tiempo probablemente no sea el contexto de la situación que enfrenta nuestro estado en el siglo que estamos comenzando porque si uno revisa para atrás nunca hemos tenido estas condiciones ni en materia de seguridad ni en materia de financiamiento no sabemos cómo vamos a hacer si el futuro es incierto y si vamos a dar el paso de maduración política en nuestra institucionalidad para comenzar a financiar en torno a necesidades y no a como siempre se ha financiado mantener un criterio de aporte basal mínimo creo que es una contradicción frente a los avances que estábamos teniendo en estas otras materias eso serían dos dudas por mi parte señor ministro no sé si o algún quiere referirse a eso si como va a poder sin duda lo puede contestar el jefe de gabinete y la segunda la contesta si lo autoriza su señoría si por favor presidente por favor usted hacía la pregunta respecto al fondo de contingencia estratégica respecto a las inversiones que se hagan en virtud de ese fondo que no aparecía si es que la contraria efectivamente iba a tener un control respecto de esas inversiones la verdad es que si uno analiza el articulado completo cierto el artículo 105 del proyecto ley dice que por razones de seguridad de la nación la fiscalización y control que corresponde a la contraria general de la república sobre la inversión y gastos a que se refiere este párrafo será de forma reservada el párrafo se refiere al financiamiento de las capacidades estratégicas y el artículo 97 se refiere al fondo de contingencia estratégica por lo tanto va a haber y existe de parte de la contraria la posibilidad de fiscalizar completamente las inversiones en defensa que se hagan en virtud del fondo de contingencia estratégico porque lo dice establecer expresamente en la ley pero además el artículo 102 establece explícitamente y ahí incorpora al congreso nacional que dicha compra deberá siempre informarse en sesión secreta a las comisiones técnicas de cada cámara del congreso nacional es decir va a haber un control civil y democrático no solo respecto de la contraria general de la república en virtud del artículo 105 relacionado con el 97 sino también por mi mismo 102 en donde se incorpora al congreso nacional explícitamente muchas gracias señor Pablo Urquiza claro señor subsecretario tiene la palabra por su temerio señor presidente complementando lo que informa el jefe de gabinete es importante hacer notar que del fondo de contingencia no se financian gastos todos los gastos van con el fondo plurianual lo que pasa es que el fondo de contingencia aporta al fondo y por lo tanto todo el uso de los recursos que provienen de ese fondo van a estar al fondo plurianual en el fondo no es como antiguamente había una idea de ese fondo sacar directamente para comprar no eso es lo que hace es un backup para aportarle al fondo y por lo tanto se mantienen todas las normas de control entonces en ese sentido está resguardado respecto como usted bien dicho los traspasos van con decreto presupuestario o sea decretos con toma razón son informados por lo tanto hay bastante normas de control al respecto no va a haber una opacidad respecto a lo que hice de la modernización efectivamente usted tiene razón estamos estamos avanzando y nos estamos autoimponiendo en que las inversiones de defensa obedezcan una política esa política de defensa establece escenarios establece misiones y establece una planificación de largo plazo esa planificación de largo plazo tiene que decir como yo sostengo ciertas capacidades desarrollo nuevas capacidades o simplemente reduzco ciertas capacidades no todo es aumentar a veces reduzco porque privilegio otro tipo de capacidades como dijo el ministro yo tomo una decisión de aumentar capacidades por ejemplo de ciberdefensa y reduzco ciertas capacidades de tipo kinética tradicional y esta planificación no puede ser en el aire siempre hay una interacción en que tiene que haber un marco financiero porque cuando uno toma una decisión de inversión de activos capitales tiene que asegurarse lo menos el mantenimiento de ese activo para el ciclo de vida para que su operación sea segura y por eso mencionábamos algunos ejemplos bastante trágicos de otros países de que no han hecho las inversiones en que hacer segura el mantenimiento de sus activos y de ahí viene un poco la idea del aporte basal que es menor a lo que se necesita de acuerdo a esta planificación de hace años que hay pero a lo menos da una cierta seguridad en cuanto a mantenimiento de seguridad de los equipos que permitan su alistamiento o su entrenamiento y sobre eso viene una decisión de bueno cómo explico el llegar a lo que se necesita en esta edición de 12 años pero en la toma de decisiones uno tiene que tener un cierto horizonte de estabilidad para lo menos asegurar que yo voy a tomar una decisión de inversión pero esa decisión de inversión significa que yo voy a poder sostener y operar con seguridad ciertos equipos por eso las cantidades como menciona el ministro son menores el solo mantener es menor que mantener la capacidad que en algún momento significa renovar o hacer un upgrade eso no está considerado significa hacer los mantenimientos podríamos decir preventivos que me permitan operar con seguridad porque estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de activos que son bastante caros de ahí está el concepto del aporte basal y por eso es importante que fuera menor a lo que en la planificación de 12 años que ya está hecha o se basó la primera parte y que se basó también una cosa histórica porque si hubiera querido colocar todo lo que se necesitaba de acuerdo a las demandas hubiera sido el doble o sea se hizo un trabajo primero de acotar y dentro de acotar lo que se necesita para mantener que implica renovar que implica hacer upgrade menos que eso ya es mantener para operar con seguridad y ese es básicamente el aporte basal que fue un trabajo con la mesa de trabajo muchas gracias a don Cristian de la Maza que es nuestro subsecretario de defensa director ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión diputada Maya Fernández muchas gracias presidente primero agradecerle al ministro tal como lo dijo él nos recibió no sé a todos pero me imagino que a todos pero nos recibió estuvimos conversando y creo que es bueno se vienen algunos temas claramente uno también tiene una conversación con la bancada donde salen temas dudas y a uno mismo le van apareciendo algunas temáticas y a propósito ese día claro vimos el tema basal y a mí me quedó la duda en el cálculo porque son 650 millones los primeros cuatro años después son 499 entre el año 2005 y 2010 si no me equivoco y entiendo que hay un promedio para el año 2011 de los últimos seis años yo prefiero para que quede claro para toda la comisión que si vemos los últimos seis años son los 499 sería la repetición de los 499 entonces ¿cómo podría cambiar este basal? ¿cómo podría porque si sacamos si permanentemente tenemos 499 el promedio siempre va a ser 499 ¿qué factores harían cambiar ese monto basal ya sea para aumentarlo o disminuirlo? es decir porque de eso no hablamos ese día yo quería saber un poco cómo se calcula que quede bien claro el cálculo cómo podría aumentar o disminuir este basal dudo que disminuya más bien un aumento me gustaría saber pero podría ser por eso pido que me lo aclaren el tema desde el año 2011 en adelante yo creo que hasta el año 2010 sabemos los 650 los 499 y qué pasa el año 10 disculpe el año 10 es una pregunta ¿y qué pasa si en un año por ejemplo no se gastan todos esos recursos no se requiere como que el proyecto no queda establecido qué pasa con esos montos me gustaría también si es factible conversarlo y también tengo un tema que lo conversamos con el ministro y uno entiende que Codelco hasta el año después me puso a pensar que 12 años es mucho para Codelco de repente para el área para el tesoro público pero además no sé si se estableció algún mecanismo si Codelco en argumento tenga problemas y requiere ese 10% si se estableció una forma que Codelco en el fondo muchas veces ha tenido que requiere recursos propios entonces capital entonces ahí mi duda si al final Codelco solo tiene que cumplir durante 12 años y también tenemos que cuidar Codelco en nuestra empresa estatal y creo importante entonces me gustaría también que quede claro si se ha visto o la forma para que Codelco no se vea afectada porque yo encuentro y la verdad es que 12 años lo encuentro un poco mucho la cantidad de años me gustaría partiendo por esos temas me gustaría bien que se explique el basal cómo se calcula qué pasa cuando se saca el promedio y como decía qué pasa si no se gastan todos los recursos qué pasan con ellos en esos casos muchas gracias muchas gracias diputada María Fernández le ofrezco la palabra al subsecretario don Juan Francisco Gali muchas gracias presidente si perdón estábamos en tramitación paralela en la comisión de trabajo en carrera militar por eso hemos estado en los cambios si entiendo bien la duda respecto del cálculo del aporte basal respecto del plazo de mantención del 10% de la ley del cobre y o sea del 10% de descuento de las ventas de cobre de Codelco y cuál es la implicancia de eso respecto del cálculo del aporte basal esto es relativamente simple presidente en régimen lo que hicimos fue que en régimen era un promedio móvil de los últimos 6 años de aporte basal que es que cómo se va a determinar ese 4 por 99 inicialmente porque para sacar ese promedio móvil necesitábamos 6 años de aporte basal como en los primeros 6 años de la nueva ley no va a haber 6 años de aporte basal anterior necesitábamos un régimen transitorio y además teníamos una complejidad adicional que eran los primeros 4 años del fondo el fondo no va a recibir aporte presupuestario ninguno ni basal ni anual ¿por qué? porque va a estar financiado con un 55% del saldo de la cuenta 4 de la ley del cobre entonces en realidad necesitamos un desfase de 10 años para poder empezar a aplicar el régimen ¿qué hacíamos en esos 6 años después de los primeros 4 años que estaba financiado? teníamos que simular este promedio móvil y ¿cuál fue la fórmula para simular el promedio móvil? era ocupar los 6 años anteriores de la vigencia de esta ley si nosotros llegamos a aprobar esta ley durante este año su entrada en vigencia es a partir del 1 de enero del 2020 y por eso mismo la cifra es de 499 si es que tomamos el 2014 al 2019 el gasto del 2014 al 2019 ahora eso podría no ser así podría no ser los 6 años anteriores al 2020 sino que otra cifra distinta ¿qué pasa en régimen ahora? en régimen lo que hicimos fue los 6 años posteriores y ahí hay dos diferencias porque cuando usted dice el aporte basal va a ser 499 en base a lo anterior y si es que nosotros tomamos los primeros 6 años efectivamente eso va a ser 499 ahora de ahí en adelante eso solo se mantiene si es que hay el mismo aporte basal durante los años posteriores si es que ese aporte basal cambiara como consecuencia por ejemplo de una ley transitoria que redujera el aporte basal en un año determinado lo que permite el promedio móvil es moderar ese cambio porque si es que nosotros siguiéramos el efecto de una reducción del aporte basal de carácter permanente sería llevarlo a cero en cambio el bajar en un año el aporte basal significaría que ese promedio va a bajar porque va a tener como numerador digamos 5 años en vez de 6 para el cálculo del año 7 del año 7 y por lo tanto en ese caso es un efecto de moderación del cálculo del aporte basal y por qué le digo que esto puede pasar bueno porque ha ocurrido por ley este mismo congreso nacional ha aprobado gasto con cargo a la ley del cobre para el financiamiento de la reconstrucción del año 2010 para el terremoto el incendio el 2015 y para la capitalización de Codelco y para el terremoto de Tarapacá en el 2015 y 2015 también y Valparaíso 2014 eso 2014 y 2015 entonces ese es el efecto del aporte basal nada tiene que ver y eso es importante decirlo el cálculo del aporte basal con cuánto sea el aporte anual efectivo que se inyecte al fondo por qué y eso es determinante algo que lo conversábamos también el aporte basal va a ser estable salvo que haya estas leyes que lo modifiquen por un año determinado que va a afectar solo el promedio pero el que no va a ser estable necesariamente va a ser el aporte anual que va a ser parte de la discusión y ese es el gran avance que tiene este proyecto que va a ser parte de la discusión que tenga este congreso de cuánto va a ser el aporte efectivo que haga la ley de presupuesto en un año determinado al fondo que debería ser si es que mantenemos el gasto en capacidad estratégica que tenemos hasta ahora debería ser superior al aporte basal si mantenemos el aporte basal el gasto en capacidad estratégica de la defensa se va reduciendo en el tiempo porque sabemos por la lógica histórica y por eso los primeros cuatro años tienen un aporte de 2.600 millones de dólares es decir 650 millones de dólares anuales entonces lo primero respecto del aporte basal y respecto a los 10 años del ah si si señor subsecretario Cristian de la Maza si también la otra consulta relacionada con el aporte basal o anual que pasa si si se aporta al fondo no hay obligación de gastos y esa es la gracia de ser un fondo si no hay se aporta al fondo es un aporte al fondo y no es una obligación de gastar el aporte basal que esa es la otra gran diferencia entonces se aporta al fondo y de ese fondo se van sacando los recursos contra proyectos aprobados evaluados de acuerdo a la planificación de desarrollo de fuerza y sigue toda la tramitación entonces no es no es automático que yo haga un aporte basal y eso lo voy a tener que gastar y si el aporte basal o el aporte anual en realidad lo que se entrega ya engrosa el fondo para tener un backup para los próximos cuatro años no es obligatorio gastarlo de acuerdo como se vaya comportando el fondo también van a ser las necesidades de aporte del cuarto año esa es la ventaja de tener fondo y no presupuesto no hay una obligación de gasto no sé si le porque la pregunta es que pasa con eso porque si lo necesito no va ese aporte va al fondo no va a un proyecto el proyecto tiene que ser cada proyecto tiene que ser evaluado en su mérito sino que esto es lo que le permite el respaldo y respecto a la transición de COELCO por su intermedio presidente sí con la palabra al director de presupuesto gracias presidente por su intermedio entonces en el tema COELCO efectivamente hay varias cosas dando vuelta lo primero es que efectivamente va a terminar el 10% no es cierto que hoy día se cobra pero va a terminar un periodo de 12 años eso es lo primero pero por lo tanto lo primero es que esto termina en un periodo de tiempo ahora eso no deja ser importante porque no deja ser importante porque cuando uno mira sobre todo los proyectos de COELCO son proyectos de inversiones de largo plazo eso significa los proyectos ya cuando se empiecen a evaluar y aparte los nuevos proyectos van a estar evaluados sin este 10% hacia adelante y eso significa también que la empresa seguramente por el solo hecho de hacer este cambio la empresa va a tener un mejor rating frente a agencias clasificadoras porque en el mediano plazo ya no va a tener que financiar la defensa eso es lo primero lo segundo es por qué no lo hacemos más rápido por qué no vamos más rápido y por qué no nos eliminamos de una vez por todas el 10% ahora este año por ejemplo y es una pregunta válida entonces aquí nosotros tenemos un problema que es un problema presupuestario que corresponde al siguiente dentro de los ingresos de la nación para hacer el presupuesto por lo tanto sin esta ley sino que en el estado actual ¿no es cierto? dentro del presupuesto de la nación se incluye el 10% de la ley reservada de cobre eso significa que cuando nosotros calculamos los ingresos viene ese 10% esto es muy importante porque con esos ingresos nosotros determinamos después la capacidad de gasto que tiene en este caso el fisco eso significaría que si nosotros elimináramos hoy en día ese 10% bueno tendríamos que disminuir ¿no es cierto? el nivel de gasto en aproximadamente la misma cantidad de lo que estamos eliminando hoy en día ese 10% porque no sería imposible cumplir con las metas fiscales ¿cuánto es ese 10% hoy día? ese 10% hoy día aproximadamente 1.200 millones de dólares entonces 1.200 millones de dólares es un número muy grande para lo que nosotros estamos acostumbrados o sea el presupuesto ¿no es cierto? está aumentando tasas del 3% aproximadamente ¿no es cierto? eso son hoy día cerca de 2.000 2.500 millones de dólares entonces si nosotros dijéramos que vamos a disminuir hoy día ingresos por 1.200 estamos diciendo que es prácticamente la mitad del aumento del presupuesto y eso hoy en día no estamos en capacidad de poder absorberlo en el corto plazo creemos también que otra posibilidad sería decir bueno entonces esto eliminémoslo a partir del próximo gobierno la verdad que nos da la impresión también que el próximo gobierno también es un monto realmente grande entonces lo que queremos hacer es permitir ¿no es cierto? una transición donde nos vayamos acomodando a esto y por eso que lo que hemos tratado de hacer es que durante prácticamente 8 años mantenemos este 10% o sea prácticamente dos administraciones y la tercera administración ya tiene que ir paulatinamente haciendo el espacio ahora creemos que en ese periodo de tiempo vamos a poder hacer esta 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 readecuación pero solamente para que tengamos una idea o sea si nosotros queremos hacer hoy día un centro de salud familiar un CESFAM el CESFAM son prácticamente 6 millones de dólares o sea 1200 millones estamos hablando casi 200 CESFAM entonces ese tipo de ajuste no lo podemos hacer en el corto plazo y por eso es que queremos una transición entonces dicho eso el tercer y por lo tanto por eso lo hemos planteado de esta forma dicho eso lo último que creo que vale la pena plantear volviendo al tema de Coelco es que las inversiones que son rentables hoy día en Coelco están financiadas ya sea por emisión de deuda efectivamente uno pero también tenemos otros otros recursos que financian hoy día Coelco uno son recursos propios ¿no es cierto? y dos también lo otro que son eventualmente utilidades que se han ido capitalizando Coelco les recuerdo que se hizo hace poco una capitalización de mil millones a Coelco y eso quiere decir que todas las inversiones rentables de Coelco hoy día están financiadas nosotros monitoreamos bastante cerca lo que es la deuda de Coelco y por lo tanto si hubiéramos algún problema también en el sentido tal vez deberíamos tratar de plantearlo más rápido pero por el momento lo que vemos es que Coelco es una empresa que puede cumplir con sus necesidades y por lo tanto no vemos necesidad o sea nos gustaría ir más rápido pero dadas las necesidades sociales que tenemos sobre todo en el presupuesto de la nación eso nos da la impresión que tenemos que ir con esta transición muchas gracias don Rodrigo Cerda director de presupuesto diputada Maya Fernández respecto al punto me queda claro si yo entiendo que no puede ser de un día a otro en contra de que faltaba una salida para Coelco en caso de alguna necesidad de capitalización o algo así pero pero ¿Codelco estuvo de acuerdo con esto? una pregunta tantos directivos dirigentes se escuchó la opinión de Codelco por eso pregunto porque yo no estaba en Senado muchas gracias se puede responder eso para el acta yo creo que es importante porque a lo mejor uno está haciendo un punto que no es en realidad me gustaría saber si Codelco estuvo de acuerdo Codelco asistió en dos oportunidades y en ambas oportunidades señaló que estaba de acuerdo en este procedimiento por lo demás si quisiera capitalizar mañana Codelco no es mi área yo lo agrego de los 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 que sólo publico el gobierno puede destinarlo a la capitalización como lo hace lo puede hacer digamos no es un tema que vaya a afectarlo pero como le digo Codelco sí estuvo de acuerdo en en hacerlo eso están las actas de ambas comisiones en su momento me refiero al presidente del directorio de Codelco quien nosotros invitamos muchas gracias señor ministro ha solicitado también la palabra el diputado Jaime Toa el diputado entonces Marcelo Chilín gracias presidente parto por reparar la omisión de no haber saludado al ministro inicio de la sesión y quería hacer algunas pequeñas preguntas respecto de lo que se nos pone a consideración primero ¿cómo llegaron al guarismo de que tiene que ser el 55% de lo que está hoy día en la cuenta 4 lo que se distribuye en los 4 primeros años y queda 650 millones de dólares anuales ¿cuál es el fundamento de esa de esa cifra? y también ¿cuál es el fundamento de que el aporte basal no podrá ser inferior al monto promedio de los aportes basales enterados de hecho fondo en los 6 años anteriores? hay dos cosas que quisiera plantearle señor ministro esta cuestión de mantener las gestiones de compra en las mismas instituciones de las fuerzas armadas que se ha prestado a complicaciones y en el proyecto de ley que usted anuncia ¿se va a crear una instancia diferente como una dirección general de armamento por poner el ejemplo francés o va a seguir la idea radicada en que sean las fuerzas armadas las que gestionen esto y lo digo por el tema de las compras de oportunidad que bueno usted la ha defendido insistentemente como algo necesario de mantener yo creo que salen más caras que las oportunidades que brindan y creo que para el estado de chile incluso para su política exterior y reforzar esta es mucho más práctico hacer compras formales de estado a estado y no andar ahí con los piratas en cosas que no también le recuerdo a propósito de esto mismo señor ministro que uno de los escándalos del llamado milico gay tenía que ver con la mantención que se hace acusión acá que atendería este aporte basal y por último señor ministro mire siempre se nos habla de la política de defensa de la pero como que todo esto queda reducido a un tema de armamento mecanismo buques tanques aviones y yo creo que el principal ingrediente de la defensa es bueno la identificación de la nación con ese propósito y el estar dispuesto a colaborar en ella a cualquier precio y eso no se logra con desfiles sino que se logra sintiendo que efectivamente las fuerzas armadas son de todos usted lo ha repetido aquí en innumerables ocasiones pero como que siempre está en el sentido que es de todos las corrientes políticas y no es ese el tema yo esto lo planteé en la primera ronda que bueno fue desestimado se votó y vuelvo a plantear la pregunta si aceptamos esta rigidez para el manejo de las finanzas públicas de fondos plurianuales con mínimos garantizados y todo ¿por qué no se puede adoptar el mismo criterio para salud educación y vivienda por ejemplo de tener presupuestos plurianuales con mínimos garantizados para hacer que esos derechos tan proclamados en la constitución dejen de ser una declaración de principio y pasen a ser una realidad yo quisiera volver a preguntar por qué no se acepta este criterio en particular al ministerio de hacienda pues ya que lo aceptó para defensa por qué no para el resto gracias presidente muchas gracias diputado marcelo chilin le ofrezco la palabra al ejecutivo señor ministro si muchas gracias voy a contestar cada una de las preguntas del diputado chilin que como siempre van a temas bien puntuales y bien de sentido común y yo creo que es muy bueno explicitarlo me parece que son dudas legítimas que surgen y yo agradezco que se hagan preguntas sobre dudas legítimas en términos del sentido común porque lo que se trata aquí es despejar precisamente aquellas materias que él ha planteado en primer lugar él señala por qué es el 55% de los montos que están hoy día acumulados en la cuenta 4 llamada cuenta 4 la razón es porque el criterio que se determinó fue cuánto era lo que en democracia se ha invertido en defensa en capacidades estratégicas durante los últimos 15 o 20 años y el promedio son 650 millones millones de dólares eso fue lo que el presidente de la república estimó que era necesario invertir en estos cuatro años en capacidades estratégicas que vuelvo a insistir y esto creo que es muy importante porque en esto hacer demagogia no digo por cierto ninguno de ustedes es bastante fácil estos dineros son entre otras cosas para los recursos que se requieren por ejemplo para todo lo que significa la modernización de nuestro equipamiento para las emergencias y las catástrofes nosotros hemos tenido que modernizar mucho de nuestro equipamiento que no estaba inicialmente preparado para enfrentar catástrofes y por lo tanto se ha hecho fundamental el tener que incorporarle elementos que permitan participar todo lo que significa por ejemplo enfrentar los incendios fundamentalmente ha significado una inversión muy alta en la modernización o va a significar no todo se está en proceso de hacer porque los recursos no son fácil y por lo tanto lo que se estableció era mantener lo que había hecho el presidente Lagos el presidente Elwin el presidente Frey el presidente Lagos el presidente la presidente Piñera pero la presidenta Bachelet y el presidente Piñera cada uno con distintos montos porque ese es el promedio por lo tanto el monto que se hizo fue mantener la inversión que en esa materia se realizaba ahora el que se diga que se asignan estas platas quiero decir no significa que se gasten estas platas esto es muy importante porque se requieren tener proyectos que sean aprobados para esa inversión y en segundo lugar porque no son recursos que se destinen hoy en día actuales son recursos muchas veces que se pagan en muchas cuotas hacia el futuro por lo tanto no es que el país esté gastando hoy día 650 millones de dólares puede el director de presupuesto clarificarlo entonces se dijo vamos a mantener lo que se ha hecho esa es la razón por la cual se fija el monto en 650 y se llega a la cifra de 55 en segundo lugar el aporte basal es mucho menos que eso es dos tercios de eso por lo tanto si se el congreso este otro año aprobaba esta ley y decidiera mantener el aporte basal que se fija ese aporte basal significaría que se estaría disminuyendo en un tercio los recursos que las fuerzas armadas requieren para mantenimiento de sus capacidades estratégicas así de simple yo pienso que si a un ministro de defensa no le dan los recursos para mantener sus capacidades estratégicas tiene sus días contados lo digo con toda franqueza porque es básico que logra persuadir para lograr conseguir los recursos para mantener las capacidades estratégicas me parece me parece fundamental porque no estamos diciendo en aumentar estamos diciendo en mantener y yo la verdad es que siento que el parlamento en esa materia por lo menos lo que yo he visto y créanme que no tengo nada me permite un segundo no tengo nada de ingenuo creo que va a haber la voluntad de entender que tenemos que mantener nuestras capacidades estratégicas en segundo lugar ¿por qué seis años porque hay que fijar una se estimó que un gobierno y medio podrían haber sido diez pero sabe que subía el monto porque se aproximaba más a seis cincuenta entonces lo que se quiso no es subir el monto y se dijo un gobierno más medio gobierno anterior o sea un gobierno y medio hacia atrás ese es un dato reverente y como esta es una cifra movible no fija va a ir variando va a ir variando permanentemente pero es una decisión que toma el parlamento democrática a mí lo que me pasa es que en los temas de defensa las cosas hay que hacerlas en forma democrática transparente y clara y yo me resisto a ser de aquellos que creen que cuando se toman estas medidas de avanzar en la decisión en el parlamento hay un supuesto a previo de que el parlamento va a resolver mal yo no he visto en materia de defensa hasta ahora me puedo equivocar seguramente más de alguien más de alguien me va a criticar que haya existido la intención de dañar las capacidades estratégicas de Chile no lo he visto lo que he visto es una preocupación porque los recursos también han fiscalizado porque como hice por su intermedio el diputado Chilling efectivamente en mío caso en que se han hecho mal uso los recursos y son recursos públicos y un deber de la Cámara de Diputados es fiscalizarlos bien y un deber del Ministerio de Defensa es fiscalizarlos bien no es una no es una una decisión optativa es un deber por lo tanto esa es la razón respecto de las compras yo quiero decirle aquí y que aquí hay en acta nuestra decisión definitiva es que en el proyecto de ley en que invito a todos sus señorías a participar con sus equipos técnicos es que las adquisiciones se realizan definitivamente por la autoridad política las fuerzas armadas tienen un valor enorme en términos de expresar los aportes técnicos que se requiere la modernidad porque esa es su especialidad y son altamente profesionales las fuerzas armadas chilenas más allá de lo que ustedes puedan yo sé que muchos de ustedes lo saben pero nuestras fuerzas armadas tienen un prestigio a nivel internacional muy alta por su nivel de profesionalismo por su capacidad se entrenan con las fuerzas armadas más poderosas o de países más avanzados y realmente es una extraordinaria capacidad que tienen y por lo tanto yo quiero decirles que definitivamente yo estoy de acuerdo con ustedes hoy día lo que ocurre quiero decirle que pasa hoy día en la práctica hoy día en la práctica las compras las resuelve la autoridad civil eso ocurre en la práctica pero no en la institucionalidad en la práctica las adquisiciones lo es el cómo era el sistema el subsecretario de defensa al comenzar el periodo hizo una planificación de desarrollo de las fuerzas y requirió de las distintas instituciones cuáles eran las necesidades que ellos estimaban de acuerdo a la planificación que hizo el subsecretario de defensa el subsecretario de defensa recibió eso nos reunimos con él y con todo el equipo técnico civil nuestro y llegamos a la conclusión que lo que se requería era solo un porcentaje de lo que se pedía porque el trabajo conjunto esa palabra hay que en la fuerza armada moderna hay que grabársela que es el trabajo conjunto las fuerzas armadas por eso existe el estado mayor conjunto significa que cuando se hace un trabajo conjunto se hace una adecuada combinación entre las tres ramas de la fuerza armada y en el hecho hoy día lo que se hace son presentar proyectos a la subsecretaría de defensa de fuerzas armadas dependiendo esos proyectos son revisados por el equipo nuestro posteriormente el subsecretario lo envía al ministro y si se trata de compras relevantes la autoriza en los casos relevantes el presidente de la república por ejemplo cuando el país tiene que renovar todo su sistema satelital el sistema satelital nuevo que podríamos en una sesión posterior señalarlo que es un cambio radical de lo que hoy día tenemos que significa una constelación de satélites con un satélite propio empezar a tener la construcción de micro y nanosatélites meter Chile tecnología por primera vez en un área súper relevante es una decisión que toma obviamente no la toma la fuerza aérea es una decisión que la toma el presidente de la república pero usted tiene razón eso tiene que quedar plasmado en la institucionalidad y la decisión que quede con tancia en el acta su señoría es que eso va a ser realizada por la autoridad política con todo el apoyo asesoría conocimiento experiencia que aportan por cierto las fuerzas armadas que tienen una experiencia enorme en esta materia pero la decisión final tiene que haber una responsabilidad política una responsabilidad de una autoridad política porque finalmente tiene que haber responsabilidad política en esto y eso es lo que nosotros estamos realizando sobre las compras anticipadas no de oportunidad quiero señalarle que la cambiamos porque de oportunidad significa que yo compro cualquier cosa porque es más barato compra anticipada es algo que tengo planificado comprar en mi desarrollo a 12 años o a 8 años pero que se me presenta la oportunidad como nosotros no compramos material nuevo que se por alguna razón se vende mucho más barato entonces en ese momento se sabe que existe esa oferta y quiero decir otra cosa nosotros compramos todo este material estado a estado o bien porque el estado nos asigna un proveedor registrado ante el estado o sea aquí no hay un comisionista cuando nosotros compramos una fragata que se lleve un porcentaje por lo menos respecto de nosotros nos entendemos con el estado no nos entendemos con el comisionista porque creo que eso no corresponde lo que no significa que en compras menores exista en los regimientos puede existir obviamente un intermediario que es natural un proveedor que exista así pero ya es un tema de la significación no de esto y las compras anticipadas decen al criterio si nosotros mañana sabemos que en 5 años más tenemos que hacer una adquisición de una capacidad estratégica vuelvo a seguir insistiendo en el tema de la ciberdefensa y ocurre que sabemos que eso está hoy día con posibilidad de adquirirlo anticipadamente a mitad de valor la pregunta que esperamos 4 años para comprarlo al doble de valor o lo anticipamos pero si lo anticipamos tiene que venir el ministro de defensa y explicárselo a usted tendrá que explicárselo al parlamento porque se produce esa anticipación de manera que en esos puntos espero su señoría haberle respondido y si respecto de política de defensa con su venia me permitiría que el subsecretario que lidere esa materia pudiera explicarle la política militar en los términos que usted ha señalado la política de defensa muchas gracias señor ministro señor subsecretario don Cristian de la Maza ofrecemos la palabra muchas gracias por su intermedio señor presidente efectivamente ya se ha hablado aquí que la política de defensa debe ser la orientación superior esta política de defensa es mucho más que efectivamente el desarrollo de fuerza o material y parte de definiciones políticas al más alto nivel respecto a cómo entendemos el desarrollo la seguridad y cómo la defensa aporta a esa seguridad una seguridad que en el ámbito externo se expresa en independencia política para tomar nuestras propias decisiones libres de coerción o amenaza de uso de la fuerza en la protección de la integridad territorial en la protección de la población y en nuestros bienes e infraestructura porque hablo de eso último que también es una adaptación a lo que está sucediendo en el mundo porque hay ataques a la infraestructura crítica del país que pueden venir no por una cosa genética o una invasión sino simplemente por ataques a través del ciberespacio y eso también la defensa en combinación con interior tiene que ser un trabajo al respecto teniendo claro cuáles son los principios que nosotros no somos un país que nos definimos que no tenemos intenciones agresivas contra nadie pero si decidimos y planteamos que tenemos el derecho a la legítima defensa vamos creando un entorno de tareas y objetivos que son las cinco misiones que ha mencionado el ministro claramente la seguridad y la defensa de la integridad territorial la soberanía pero también está la cooperación internacional y el apoyo a la política exterior básicamente para tener un entorno de seguridad que minimice la probabilidad de un conflicto armado o minimice la posibilidad de riesgo contra nuestros intereses incluso en ultramar también el apoyo a las emergencias o durante las emergencias el apoyo de la población la contribución al desarrollo y el apoyo a la autoridad civil y con todas esas misiones se van definiendo bueno qué capacidades de alto nivel necesito para ir cumpliendo con esas tareas y de esas capacidades cómo las empleo ahí viene estrategia de defensa cómo mejor emplear y ahí también está lo que decía Anderante el marco financiero porque la solución de este país probablemente sea distinta que la solución de Estados Unidos u otros países y de ahí va decantando bueno una planificación de desarrollo de la fuerza y de esa planificación de desarrollo de la fuerza programas cuatrionales entonces va siguiendo un orden lógico que ese es lo que queremos actualizar Muchas gracias don Cristian de la Maza ha solicitado la palabra el diputado Leonidas Romero Presidente pero después que intervengamos los parlamentarios porque a menos que haya sido una de las preguntas que realizó antes es una de las preguntas que está pendiente diputado Romero ¿cómo? Ahí termina Don Rodrigo Cerda a la pregunta del diputado no sé si la recuerda Sí, sí, sí voy a estar de hacerla bien cortito por su intermedio presidente entonces el diputado aquí lo que estamos discutiendo en defensa es el plan sobre todo para capacidad estratégica ¿no es cierto? inversión en la práctica entonces si hago el símil con lo que hacemos efectivamente en salud en educación en viviendas solamente recordarle que nosotros en cada ley de presupuesto acompañamos el proyecto presupuesto con un programa financiero que incluye los tres próximos años en ese programa financiero lo que incluimos son todas las inversiones que se van a hacer en los tres o cuatro años siguientes entonces algo similar a lo que está ocurriendo acá en defensa con la diferencia que en este caso vamos a tener un fondo plurianual porque claro tenemos en este caso la cuenta cuatro ¿no es cierto? que hay unos fondos que están disponibles en este otro caso no hay un fondo disponible pero sí tenemos los compromisos hacia adelante entonces solamente para ejemplificar esto en el gobierno anterior por ejemplo la presidenta Bachelet tenía metas en términos de número de hospitales en diseño en proceso y terminado ¿no es cierto? ahora eso se anuncia al comienzo del gobierno pero eso está incorporado en todas las proyecciones que hace la dirección de presupuesto el programa financiero en cada uno de los años de la presidenta Bachelet de la misma forma nosotros en este gobierno el presidente también anunció también un programa de nuevas inversiones eso también está incorporado en nuestro programa financiero entonces de alguna forma lo que es inversiones si está incorporado en un programa más de mediano plazo y efectivamente como dice el diputado acá también hay distintas cosas que también están incorporadas en convenios marcos ¿no es cierto? entre los ministerios y gobiernos regionales etc. Gracias presidente Muchas gracias don Rodrigo Cerda ahora sí diputado Leonidas Romero muchas gracias la espera y tiene la palabra Gracias presidente y por su intermedio yo quiero agradecer al ministro y al equipo que con mucha claridad ha respondido todas las preguntas quiero invitar al presidente con mucho respeto a que votemos yo creo que nadie ya no vamos a convencer a nadie ministro no sigamos prolongando esta discusión y yo me alegra hoy día mire desde la vuelta a la democracia presidente todos los gobiernos incluyendo el anterior del presidente Millera y todos los parlamentarios yo escuchaba veíamos la prensa que se quejaban y nos quejábamos del financiamiento de las fuerzas armadas con la ley reservada del cobre hoy día hay un proyecto que termina con eso y sabe lo que más tranquilidad me da a mí es que hoy día también con este proyecto existe la posibilidad que la autoridad civil pueda fiscalizar que no ocurra lo que pasó en las fuerzas armadas donde se robaban la plata y todos decíamos pero como la ley reservada del cobre hoy día no hay que lo regule mañana eso no va a ocurrir espero en Dios que no ocurra y espero en Dios que tengamos parlamentarios de todos los colores políticos que se atrevan a denunciar esto si ocurriera por lo tanto presidente yo le quiero pedir que llamemos a votar y veamos pues si yo ministro yo quiero decirlo que espero que la mayoría aprobemos y que mañana pase a la sala pero si no es así podemos estar hasta las 12 de la noche discutiendo algo que al final del día yo creo que ya está decidido he dicho presidente muchas gracias muchas gracias diputado Leonidas Romero el diputado Gabriel Asensio no tenía la palabra sí había notado tengo dos dudas nada más primero yo sé que me lo explico pero yo creo que es súper bueno que quede claro el por qué es necesario un aporte basal a pesar que tenemos presupuesto plurianual creo que es una pregunta que necesito así que quede súper clara y lo segundo es mandar el proyecto en seis meses yo creo que es un compromiso de verdad que tiene que ver con las compras que yo creo que esperamos todos acá la comisión usted nos lo dijo pero yo creo que es muy bueno reafirmar eso porque yo creo que es un tema que es vital avanzar en esa materia ministro y por eso también le solicito porque si bien está yo sé que hay un compromiso pero creemos que es muy importante que quede la comisión porque es un tema en lo cual tenemos que avanzar también que tiene que ver con las compras muchas gracias sí claro señor ministro agradezco su pregunta porque quiero agradecerle las preguntas porque uno va a comisiones de comisiones y hay comisiones donde las preguntas más bien tienden a buscar distorsionar la verdad yo he visto aquí preguntas que apuntan sinceramente a a legítimas inquietudes la razón mire la razón del aporte basal es como nosotros logramos mantener solo mantener mantener las capacidades estratégicas chilenas pero le damos menos que eso solo le damos aproximadamente dos tercios un poquito más y la razón es que en materia de fuerzas armadas las inversiones se realizan en largo plazo ya lo dijo muy bien el director de presupuesto cuando hay un proyecto yo me recuerdo cuando era senador de la Araucanía y sacamos el acuerdo de programación de los recursos de salud se programaron para varios años ahora eso significa que aquí no hay piso porque piso significa que hay una cantidad de plata que existe fija significa que lo que hay es el mantenimiento de cerca del 70% de lo que las fuerzas armadas requieren para mantener solo mantener pero quiero decirles que si este proyecto se aprueba como espero que lo hagan su señoría yo voy a tener que venir el próximo año a pedirle por favor que nos permitan a lo menos mantener porque aquí estamos entregando el 70% para mantener pero eso ya va a ser lo discutiremos en su oportunidad por eso tengo usted la plena tranquilidad la digo mirándola a los ojos porque lo conversé francamente con usted esto tiene por objeto mantener parte de las capacidades de las fuerzas armadas chilenas que son polivalentes esa es su primera pregunta y la segunda era ah mire ah le quiero decir otra cosa el aporte basal se puede cambiar perfectamente bien el aporte basal lo puede cambiar un gobierno perfectamente bien puede en un momento determinado presentar un proyecto de ley y decir mire yo quiero que el aporte basal sea menos porque las leyes cambian las leyes si esto es un tema tan simple un proyecto de un gobierno podría decir sabe que yo hay una situación de emergencia puedo aumentarlo puedo disminuirlo pero hay otra cosa importante recuerden que el aporte basal no es cuánto se otorga al año porque puede el aporte basal es uno y puede que en un momento se decida otorgar más porque por ejemplo viene un proyecto de desarrollo satelital que no corresponde precisamente a mantener las capacidades podría ocurrir o podría alguien decir mire lo siento usted va a tener que incorporar eso dentro del aporte basal pero se puede variar y eso se varía democráticamente y está bien que sea así está bien que sea así y respecto de la ley tiene mi compromiso formal por instrucciones del presidente de la república quien me pidió que le diéramos celeridad celeridad y usted sabe como el presidente Piñera celeridad a sacar adelante un proyecto de ley que nos permita un nuevo sistema de compra de las fuerzas armadas que es un sistema de compra como lo requirió usted y lo ha dicho el diputado Chile que tenga la autoridad civil quien definitivamente resuelva que es lo que se compra con la asesoría técnica obviamente de las fuerzas armadas porque son los especialistas lo conocen pero es la autoridad civil la que tiene que hacerse responsable ¿sabe lo que ocurre que pasa aquí? que la responsabilidad política de la conducción de las fuerzas armadas es del ministro de defensa y tiene que asumirla en las duras y en las maduras porque así funcionan los sistemas democráticos y por lo tanto le puedo asegurar distinguida diputada que por su intermedio señor presidente que sus dos consultas van a ser en los términos que yo le he señalado muchas gracias muchas gracias señor ministro don Alberto Espina diputado Gabriel Asensio muchas gracias señor presidente a pesar de que yo creo que claramente hemos ido tomando posición más claridad con relación al proyecto y que yo también preferiría que votáramos hoy el proyecto igual hay preguntas que uno tiene que hacer yo quería preguntar primero si es posible saber cuántos son los gastos que tenemos en los últimos años los gastos que han realizado las fuerzas armadas para su plan de mantenimiento e inversión porque hay otros gastos que son lo que establece la ley de presupuestos que son fundamentalmente los derivados del personal y gastos corrientes podría llamarlo uno entonces cuáles son los gastos cuáles son esos gastos al director de presupuesto me gustaría preguntarle por el tema este de la cuenta cuatro yo necesariamente no tengo por qué saberla pero ahora ya sé ¿no es cierto? que lo que es la cuenta cuatro entiendo que la cuenta cuatro es aquella donde van destinados a los remanentes o lo que no se gastó año a año ¿no es cierto? del aporte derivado de las ventas del cobre ¿cuánto es la cantidad que hay hoy día? ¿cuál es la cantidad? ¿y cómo se proyecta esa cantidad para ser utilizada en los próximos años? no, no, no entiendo ¿no es cierto? que de esa cuenta se van a a a entregar los aportes que estamos estableciendo en la ley los 600 650 millones de dólares ¿no es cierto? los primeros años 499 ¿cuánto hay en eso? ¿cómo ustedes lo están administrando? imagino ya pero yo entiendo que allí también hay un remanente o sea no todo lo que hay hoy día en la cuenta cuatro se va a gastar en el próximo periodo por lo tanto ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? y una observación para el señor ministro de Spensa que con quien nos reunimos anoche y una pero que quiero reiterar este tema del proyecto de ley que tiene que ver con las compras con las adquisiciones este proyecto este compromiso para los seis meses donde yo le decía que entre las cosas que había que ver era el tema de la necesidad de mirar de tener la mirada de lo conjunto de las fuerzas armadas no necesariamente estar siempre pensando en que las 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 compras o que hay que por las adquisiciones para materiales para este material estratégico tienen que ser de acuerdo con las necesidades de cada una de las ramas sino como verla en su conjunto no 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 cada rama tiene su necesidad tiene sus deseos tiene sus aspiraciones pero como hacer que en esa próxima ley efectivamente nosotros tengamos claridad de que la mirada va a ser la mirada de conjunto hacer cáncer todo lo que necesitan nuestras fuerzas armadas Muchas gracias diputado Gabriel Asensio señor ministro de defensa respecto de la de la primera pregunta yo le puedo entregar las cifras del promedio que los gobiernos a contar del presidente Ricardo Lago que duró seis años el resto de los gobiernos duraban cuatro estoy bien o no si Ricardo Lago duró seis años el presidente Lago el promedio de las compras alrededor de seiscientos treinta seiscientos cuarenta millones de dólares en capacidades estratégicas lo que ocurre y esto es bien importante entenderlo que estos seiscientos cuarenta millones de dólares no es esa es la autorización del gasto que se hace pero hay gastos que se llaman se difieren hacia la derecha esto no es porque sea la derecha sino que se van hacia el futuro se van ahí estamos con un problema se van hacia el futuro entonces se van dejando gastos para futuros gobiernos se van se van traspasando entonces por ejemplo el presidente Lago le dejó una cantidad mayor que eso a la presidenta Bachelet la presidenta Bachelet le dejó otra cantidad al presidente Piña yo no tengo inconveniente entregar lo que pasa es que entregar los datos exactos de los demás yo no tengo problemas en la asociación secreta pero dice relación con que se va a saber cuáles son los presidentes de la república en China han hecho adquisiciones muy relevantes yo preferiría que le diéramos un poquito más dificultades a quienes les interesa saberla en exactitud pero no tengo ningún problema en exponérselo a una sesión futura exactamente el cuadro con que hizo cada gobierno y cada presidente incluso para que los efectos lo discutamos pero si usted lo ve una cosa es lo que se endeudó otra cosa es lo que gastó y otra cosa es cuánto fue el promedio pero ese dato existe y es bueno que se sepa entre paréntesis no tiene ningún problema en saber si lo segundo me pregunto es ah eso se lo cuenta se lo puede explicar el fondo económico no como número solo que no no veamos si 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 por su intermedio señor presidente el tema de la cuenta 4 efectivamente lo dice el proyecto de ley lo que hay acumulado no voy a hablar de números lo que voy a decir lo que hay acumulado no va así pero lo que hay acumulado va primero a financiar los primeros 4 años a financiar el fondo contingencia hacerse cargo está ahí no pues no está la cantidad que hay pero es fácil saber la cantidad ahí se puede hacer una indirecta no hasta el 31 de diciembre de 2017 está ahí la puede sacar perfectamente perfectamente si amando si y está bueno está bien y y el remanente va al fondo de estabilización económico-social o sea ahí se acaba y y en el tema de la ley la ley de compras te acuerdas que decía que con la mirada de su conjunto eso se me admite con su venia si señor ministro por favor un comentario no no eso si pero no no mire yo coincido que eso es un aporte le pido un segundo por favor yo le pido un segundo le pido un segundo si señor ministro por favor yo creo que lo que ha dicho usted diputado Asensio tiene toda la razón nosotros estamos tenemos que avanzar mucho en lo conjunto los países que tienen defensas modernas avanzan en lo conjunto por lo tanto las compras nosotros las hemos vivido y el subsecretario las sufrió en carne propia porque ocurre que una institución le pide que compre determinado material que la tiene otra institución pero dice que ese material que requiere es porque su institución tiene características tan especiales que la requiere entonces uno dice pero si esa misma está puesta en otra institución entonces tiene toda la razón y esa ley la vamos a yo ya me he comprometido por tercera vez yo quiero que esa ley surja de las conversaciones y acuerdos con los equipos técnicos que al final son los parlamentarios de la decisión política porque esa es la única manera de poder aprobar algo que tenga legitimidad democrática suficiente que perdure en el tiempo así que eso de lo por hecho y en el acta yo sé que el señor secretario va a dejar constancia cada uno de mis compromisos muchas gracias señor ministro le voy a ofrecer la palabra al señor secretario a ver si se puede referir a distintas cosas a la urgencia de que tiene el proyecto de ley el plazo de la urgencia a el acuerdo de la sala hasta cuando es el plazo de acuerdo al acuerdo de la sala que tenemos para nosotros decidir y recomendar a la sala una votación en torno al proyecto y en tercer lugar a la votación que tendríamos que hacer como comisión en torno para definir la recomendación a la sala votación de que caracteriza porque a mi también me consultan y yo no he pasado antes por esta situación presidiendo la comisión es que que es la votación que se va a llevar a cabo y que implica señor secretario por favor presidente respecto de la urgencia la urgencia fue calificada de suma el día jueves 18 de julio recién pasado significa que a partir de ahí se cuentan los 15 días que tiene la cámara para despechar el proyecto en su totalidad eso será 2 de agosto eso es el 2 de agosto el plazo total de la cámara segundo lugar en este caso prima el acuerdo adoptado en la sala que fue demandarlo a la comisión por el plazo de 6 días ese plazo vence mañana en cuanto a la forma de votar la comisión debe decidir si recomienda aprobar las enmiendas del senado o recomienda rechazarlas eso es fundamentalmente la votación mediante votación mediante votación si, si señor ministro por favor aquí encienden el 195 inciso final del reglamento dice que los plazos se reducen del mismo modo que para las comisiones mixtas cuando están en tercer trámite en ese caso se vencería mañana y no el 2 de agosto la urgencia si lo que prima aquí es el plazo fijado en la sala mañana ese es el plazo ese es el plazo lo que pasa es que en este caso nos rige la consulta que me formuló el presidente era cuánto era el tiempo de la urgencia pero aquí prima el acuerdo de la sala que le fijó a la comisión un plazo determinado para evacuar el trámite que es mañana muy buenas tardes senador presidente una sugerencia es una votación en bloque y con la unanimidad a menos que algún diputado que era alguna disposición específica votarlo de manera distinta eso si a mi me gustaría explicar algo antes de ofrecer la palabra por última vez no a los presentes me gustaría explicar algo y luego procederá a la votación si bueno en el uso por supuesto de las facultades que otorga el reglamento es 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 muy difícil decidir en dos tres horas o en el tiempo que llevamos conversando después de que el proyecto salió del senado en torno a un proyecto que en verdad modifica una ley de 1958 es muy importante la impronta que ha tomado el actual gobierno porque creo que ha dado pasos sustantivos que me atrevo a decir que creo mi juicio personal que otros gobiernos no se atrevieron a defender y a dar probablemente lo decidieron pero no creo que dieron los pasos sustantivos como hoy se están dando sin perjuicio de aquello entrado y comenzado a trabajar en esta agenda fuertemente porque creemos que la defensa nacional no tiene partido político y ha estado a juicio propio muy situada en un sector político en particular independiente de quien sea el gobierno de turno o quien está administrando el estado sabemos que al final de cuentas la defensa tiene que estar tanto en su diseño como en su ejecución al resguardo de toda la ciudadanía y de la sociedad completa en resguardo de sus derechos y para eso incluso tenemos gente que todos los años entra a estudiar y a prepararse después te incluso a dar la vía en cuestión que no tiene más que nuestra admiración sin perjuicio de aquello creo que en el proyecto hay algunos aspectos que dicen relación por ejemplo con el control democrático que serían perfectibles mejorables y con ansia esperado también ese proyecto que está en el artículo transitorio número 9 de una nueva ley de gestión de compras que es una de las recomendaciones de la comisión investigadora del fraude en el ejército en la gestión de compras del año pasado que creemos que es algo pero sustantivo si vamos a tener un nuevo instrumento de planificación si vamos a tener un nuevo instrumento de financiamiento necesitamos un nuevo modelo de gestión de compras para poder generar una nueva gobernanza en torno a algo tan delicado como la defensa nacional y que tiene a su vez tantos millones de dólares destinados de parte de todos los contribuyentes en eso en particular creo que el paso que se da con esto con derogar la ley del cobre es sustantivo si uno analiza los aportes que ha dado el cobre o CODELCO al estado de Chile entre el año 2010 y a la fecha cerca de un 70% ha sido a las fuerzas armadas y un 30% al estado de Chile al resto del estado de Chile porque las fuerzas armadas también son parte del estado es decir más del doble ha sido destinado a la cuenta 1, 2, 3 y 4 y muy poquito incluso el año 2012 CODELCO se tuvo que endeudar para poder continuar en operación al año siguiente y ese mismo año entregó el orden de mil millones de dólares a estas cuentas de las fuerzas armadas es decir era una contradicción un despropósito y un perjuicio para el mismo estado en CODELCO en la fuerza armada y en por su legitimidad democrática y en también el estado yo tengo un problema que lo transparenté desde un inicio en relación a un artículo muy en particular el que mantiene el aporte mínimo basal yo entiendo por lo que se ha manifestado acá que la votación va a ser muy simbólica en cuanto sabemos cuál es el destino cuál es la posición mayoritaria si bien no llevo en política la cantidad de años que pueden llegar muchos y muchas de las que están acá en momentos de duda busco actuar ante todo en consecuencia y después de haber asumido esta responsabilidad con hartos rigores en el estudio en el trabajo y es testigo el mismo ministro de defensa que hemos conversado en varias ocasiones y con otros actores también de la academia y de otros partidos políticos es que en particular el artículo 101 que dice relación con los aportes basales mínimos es que no contaría con el apoyo de quien habla sin perjuicio del respaldo irrestricto a el proyecto de ley que hoy el ejecutivo está impulsando a el proyecto de ley que va a presentar y a todo aquello que nos permita construir mejores instituciones al servicio de la sociedad y con el resguardo del interés público y del buen uso de los recursos eso es en consecuencia la decisión que habría que tomar ahora y entiendo es que vamos a pasar a la votación de todo y en particular del artículo 101 y del artículo transitorio número 8 que dice en relación a lo mismo a el aporte basal que habría yo entiendo que la decisión y esta votación no va a cambiar el rumbo al proyecto vamos a celebrar como muchas y muchos de ustedes su pronta promulgación y vamos a estar disponibles porque así va a ocurrir estoy seguro que una vez aprobado y promulgado este proyecto en esta discusión presupuestaria de este año vamos a decidir el financiamiento para las capacidades estratégicas del año 2023 o 2024 señor subsecretario si no del 2024 en consecuencia desde ya creo que la sociedad representada en el poder político va a comenzar a participar y a decidir a debatir mucho más de defensa cuestión que creo que es base porque la sociedad se merece saber que se hace para el resguardo de su tranquilidad en nombre de nuestro país y con el uso de los recursos que la misma sociedad aporta mediante el pago de sus impuestos en consecuencia si no hay más palabras le solicitaría al señor secretario que pase a tomar la votación presidente entonces vamos a votar todas las propuestas o enmiendas aprobadas por el senado con excepción del artículo 101 y del artículo 8 transitorio que se refieren a la muerte basal si alguien quiere hablar por favor solicite la palabra en el micrófono señor secretario usted tiene la palabra presidente el artículo 120 señala en su inciso segundo que el informe de la comisión deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el senado es decir detallarlas y si estimaré conveniente recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas esto se complementa con el artículo 199 que dice que las resoluciones de las comisiones se tomarán siempre por mayoría absoluta de los diputados participantes en la votación salvo que el reglamento exija otras mayorías para casos determinados inciso segundo cuando este reglamento exija para determinado asunto el acuerdo de la comisión se entenderá que lo hay si la proposición cuenta con la mayoría absoluta de los diputados que tomen parte en la votación o con el asentimiento de la comisión habiendo el quórum necesario muchas gracias señor secretario entonces que no hay dudas y si nadie solicita el uso de la palabra pasaremos a tomar la votación diputado Luis Pardo lo que yo lo que yo entiendo es que debiéramos votar si se aprueba o si se recomienda o no la votación si se recomienda aprobar la votación exacto esa es la propuesta esa es la propuesta no, no, no porque el presidente quiere consignar en el caso de esos dos artículos su voto en negativo no puedo dejar constancia presidente entonces la propuesta son todas las enmiendas con excepción de las dos antes mencionadas con excepción del artículo 101 y transitorio número 8 exacto diputado Carter diputado Carvajal diputado Pausen diputado Fernández diputado Asensio diputado Asensio diputado Pardo diputado Pérez diputado Romero diputado Telier diputado Toad diputado Urrutia diputado Urrutia diputado Urrutia diputado Nosvaldo presidente a favor entonces están aprobadas todas las enmiendas salvo las mencionadas por la unanimidad de los diputados presentes si le parece en el caso del 101 y el artículo de estado transitorio sería con el voto favorable de todos los diputados con excepción del diputado señor Brito que vota negativamente o se abstiene negativamente perfecto presidente corresponde designar un diputado informante para rendir el informe en la sala yo voté a favor del proyecto diputado Ignacio Urrutia y también lo estudiamos bastante yo le recuerdo que en el caso de la carrera militar usted es el diputado informante sería conveniente designar como se ¿cómo es el mecanismo para designar por acuerdo la comisión pero si quiere está lejos supongo a la diputada María Fernández para informar el proyecto ¿hay acuerdo? se acuerda por favor presidente simplemente por favor por favor falta un tema por favor por favor la comisión acuerda mantener la calificación de normas orgánicas constitucionales y de un calificado señalado por el senado en su oficio de ley sí sí eso no está ok a favor a favor señor presidente quiero hacer también hincapié en algo nosotros teníamos segundo punto en tabla el tema del decreto se lo veo cuando quiera mañana sí eso sin perjuicio nosotros lo podemos citar de nuevo en una forma extraordinaria para no señor presidente sí señor ministro por favor atención señor ministro por favor atención la sesión no ha terminado quiero escuchemos al señor ministro sí muy breve quiero darle sinceramente las gracias tiene señor ministro no se apure porque tiene 12 minutos por lo menos y si es necesario proverrogado voy a hacer lo menos quiero darle muy sinceramente la gracia a todas las señoras diputados y diputados ha sido un debate a la altura entre lo que uno espera es la discusión sobre el financiamiento de las fuerzas armadas de chile hoy día ustedes han tomado un acuerdo histórico no es fácil en el parlamento tomar acuerdos históricos porque las coyunturas lo han yo le agradezco muy sinceramente porque lo que han hecho va a ser un cambio recordado por muchas décadas de como el congreso fue capaz de cambiar una legislación que era muy difícil y hacerlo en beneficio de chile y de la fuerza armada muchas gracias a todos ustedes muchas gracias señor ministro muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión la sesión la sesión CC por Antarctica Films Argentina